Patrimonio inmaterial de la humanidad, solo el tecno de Berlín. Resulta que el género que más movimiento cerebral genera es el reggaetón, por el tema del ritmo, por el ritmo sincopado, que se dice que es un ritmo ancestral. Toda la escena modernita también de Madrid, está volviendo mucho a ese rollo indie, rockero, tal. Se merece estar entre los más grandes pioneros de la música electrónica y de la fabricación de instrumentos electroacústicos, y no lo conoce casi nadie. Esto es puro retrofuturismo, tío. Y es increíble la manera en la que está escrito. Creo que es un fenómeno que además tiene que ver con la cultura pop, que la cultura pop se dedica a suavizar cosas que antes eran hardcore, porque a nadie le interesa un cartel que está totalmente mal pensado, desestructurado, que no está enfocado a nadie y que se ha convertido en un circo. Tras la llegada del horror, que ya todo el mundo puede acceder, ¿y cómo están los DAW hoy en día? Está difícil, ¿no? Me genera dudas meterse en estos Beningenal. Bienvenidos, como hemos dicho, a todos los que ponen el EQ antes del compresor. Están muy buenas. Un día más, capítulo 4 de Zona Sonora. Bienvenidos a todos. ¿Todo bien, chavales? ¿Todo bien? ¿Vosotros qué tal? ¿Kawe? ¿Sin sonido? Se te oye, se te oye. ¿Te veis? A ver, chavales, ¿qué harías con la gente de esta que tú le preguntas? Oye, ¿qué música escuchas? Y te responden de todo. ¡Buah, chaval! A ver, a ver, a ver. Probablemente yo soy uno de ellos. Yo también lo soy, pero hay gente que suena fake. Pues venga, venga. Pues la verdad es que no sé qué decir. ¿Se te oye? Sí, se te oye bien. Vale. Todo correcto. Yo procuro oír de todo, pero sí que es verdad que tengo unos géneros que escucho más. Entonces no es todo. No es todo, sí. No, vamos a hablar bien. La gente que dice de todo normalmente solo escucha mierda que le ponen en la radio y rock. Y te dicen de todo y la gran mayoría te dicen de todo, pero electrónica no. Claro, supongo que de todo es pop, rock pop, electrónica pop. De todo es extremoduro, una canción de Rihanna y estopa. Ya está. Eso es una persona que te dice generalmente que escucha de todo. O sea, ya está. Eso es el averaje, ¿sabes? Vale. Yo les cogería todo, les encendraría en un campo de concentración y les pondría y les pondría Merzbow y maná todo el puto rato. Terrorismo sonoro. Terrorismo. Terrorismo sonoro. Les ponemos un este, ¿sabes? Justo como, eso es como la naranja mecánica, ¿no? Sí, efectivamente. Lo mismo, lo mismo. Eso es. También se les puede encerrar con algún género determinado permanente. Claro. Para... Como castigo, pero claro, eso es más castigo. Cuando terminen, a ver si ponen ese género también en su lista. Eso es como una movida más de mitología griega, ¿no? De castigo de los titanes, de... Tiene un águila, te come la tripa por la noche por lo mismo. Yo creo que eso era más parecido. Ah, ¿escuchas de todo? Pues estás condenado a escuchar un solo género. Sería más parecido al de que te ponen tumbado boca arriba y te cae una gota poco a poco. Así, así. Pues un bombo de reggaetón, pum, pum, pum. Qué duro eres. No, pero la gente que escucha... Que no digo que esté mal, ¿eh? Voy a romper una lanza aquí, defendiendo a la gente que por lo general son un poquito más básicos y escuchan solo reggaetón, que está bien ser un básico, pero en plan... Tío, esa gente te dicen... Esa gente por lo general te dicen... No, yo es que escucho poca música reggaetónica. Son humildes. O sea, el que te dice escucho de todo o suele ser un puto friki de mierda como nosotros o un puto bohemio que no tiene ni puta idea de nada, por lo general, ¿sabes? En plan... Bueno, sí, sí. Resumimos que lo único básico que mola son los de H&M, ¿eh? Bueno, por terminar este, hay una cosa muy curiosa que salió hace poco en un podcast conocido de un... ¿Qué dicen esto? Es esto peor que un pintor austriaco. ¿Qué pintor austriaco? Que dicen que han hecho estudio, han hecho un estudio bastante serio neurocientífico de gente poniéndole varios géneros de música, entre los cuales está reggaetón, música clásica, rock, pop, etc. Y resulta que el género que más movimiento cerebral genera es el reggaetón, por el tema del ritmo, por el ritmo sincopado, que se dice que es un ritmo ancestral, que genera mucha más... Sí, es un ritmo ancestral, tú. Persona Sonora, ese podcast... Esa gente que usa apertores de MS, con plugins de apertura MS. Plugins de apertura MS sin saber lo que es MS. Sin saber lo que es MS. Para esa gente que hace la apertura MS con el spreader de Logic, que es la polla. Que lo sepáis que es la polla, ¿eh? Sí, el spreader de Logic, me parece la polla. Mejor que de izotope. Tío, tú, no me tienes mucho... El izotope es el más mítico y es gratis y funciona bastante bien. El e-mailer este, ¿no? Es decir, tú, a mí el del Logic, hermano, lo pones... Tú, por lo que sea, se me va el micro. Se me va el micro, triste historia. Justo cuando lo tocas, vuelve. Es el correcto. A ver, ahora estoy mejor pintada. Dale. Lo pones, lo cargas, el spreader, pum, a los altavoces pegados, tío. Joder, qué rico, tío. No sé ni usarlo. Pero bueno, ¿sabéis que hay una cosa que no es nada bueno a utilizar el spreader? Porque hay un fenómeno que se llama Big Mono, compadre, que hace que los sonidos, al estar tan espaciados, no los puedes localizar en ningún punto. Y si pones todos los sonidos con el spreader, al final es como una especie de pastiche de sonido indetectable en cuanto a la localización espacial del estéreo. Y el truqui, lo mejor es utilizar cuanto más sonidos mono mejor y panoramizarlos en puntos específicos, en puntos del espacio, abrirlos bien y tal, y poner sonidos estéreos los menos posibles. Este consejo no está pagado. Y no volverse loco con el spreader. Este consejo no está pagado. Pero mucho mejor, ¿eh? Mandar bizum. Mandar bizum. Bizum. Vale. Después del spread y las EQs y… Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, José? Vamos a empezar con un tema candentito, ¿no? Hay que hablar de Berlín, UNESCO, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, solo el Tecno de Berlín. ¿Queréis comentar algo? Y ya cierro yo con mis cositas. Yo supongo que es que la escena de Berlín es muy importante, pero no es única y exclusiva. Es decir, que es como limitar a una zona muy concreta que es muy importante, ¿no? Que supongo que es un premio que se da al Tecno, pero tendría que ser un poco más global, ¿no? A pesar de que la escena de Berlín ha sido muy importante en el desarrollo, en el crecimiento a posterior y después del tema de Detroit y todo esto, coño que hay mucha más escena que la de Berlín. Tócate el micro. Así estamos. Así andamios. Si tienes otro XLR, lo cambiamos, porque si no vamos a estar todo el rato. No tardan nada. ¿No tenemos otro XLR? Te corto un momento. Siguiendo con lo que acabas de comentar, Resident Advisor, a las dos semanas o al poco tiempo del anuncio este, sacó un artículo de opinión quejándose de esto, de vamos a ver, no me puedes decir que el Tecno de Berlín le ponemos como patrimonio inmaterial, entonces ha habido la importancia que ha tenido Detroit en el desarrollo y por qué no, por qué no damos al Tecno el nombramiento que se merece, que es, por supuesto, ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro, el matiz de Berlín... Es por su escena. Claro, supongo que será por su escena. En cualquier caso tenemos que decir que es una propuesta que viene desde Berlín y No lo ha aceptado la UNESCO como patrimonio de la humanidad per se, sino que es como una especie de propuesta interna del país a nivel interno, que no sabemos si va a llegar a aceptarse realmente como... Os voy a preguntar, os voy a preguntar, si claro, cuando tengas el... No, no, es que por culo, me traje... La movida es, ¿Alemania puede... o sea, Alemania solo puede decir que las cosas alemanas sean patrimonio o no? No puede decir que el Tecno de Detroit sea patrimonio de Alemania. No sé si se está escuchando, dice Kawe que si Berlín... ¿Cómo es, Kawe, te repite? Si Berlín solo... Puede ofrecer o puede poner como patrimonio... Si Berlín solo puede poner como patrimonio su escena, es lo que quiere decir, o su música... Se supone que sí, además es un listado en el que van incluidas muchas más cosas que el Tecno de Berlín, en plan, la cerveza de la zona de Baviera, las salchichas Frankfurt de la zona este... Mira, nos dice Estropájara que el patrimonio se hace mediante propuestas, salen convocateros desde la UNESCO. Pues en realidad es una propuesta, pero no... El primer paso está dado. Bueno, a mí no me parece mal, pero me gustaría que fuese más global. Y que España pidió flamenco. Claro, pero es que dice... O sea, bueno, ¿se me oye ya? Sí. Entonces, ¿qué dice Alemania? Pues nada. Alemania dice rollo, oye, que el Tecno de Detroit sea patrimonio de Alemania. No, 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 que la escena Tecno Berlinesa debería ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Al final supongo que tiene que ver más con el aspecto económico de un reclamo turístico para que al final el Tecno se le ponga una pegatina a ciertos productos o se organicen viajes con una publicidad. Y lo peor de todo, trincar haciendo festivales, bueno, premeditadamente creados por determinados estamentos y lo que dice, segunda ruta del bacalao. Vamos a afletar autobuses para que los nutrimos. ¿Qué pasa con Españita, coño? Cuando lo más, lo importante sería, en vez de hacer esto, hazme ayudas para los creadores. No me hagas festival, que es lo que va a pasar. Y en cualquier caso, necesita Berlín más apoyo y más difusión, porque ya supongo que el tema de... Ha habido mucha gente que ha emigrado, no solo artistas, sino gente, literalmente, para vivir el ambiente de la fiesta berlinesa. Y yo supongo que ya está parcialmente saturado. O sea, que no sé si hace falta todavía apoyarlo más. Esto ha pasado en Ibiza, que últimamente, y a raíz de la pandemia, se está haciendo como se pretendía hacer en Mallorca, de que el turismo no sea un turismo de zurras, de gente que va a gastarse cuatro duros, a pegarse la fiesta y a estar literalmente tirado por las calles después de salir tres días seguidos como zombies, y pretende, que esto sí que tiene una consecuencia negativa, que es la subida de precios, reclamar un turismo un poco más de élite, de gente que se deja más pasta, con fiestas más exclusivas y tal. Entonces, por un lado, se entiende a los vecinos y a la gente que vive en Ibiza de, tío, esto se está convirtiendo en algo ingobernable, donde no se puede vivir, la gente que está allí de funcionarios no encuentran alquileres, porque los precios de la vivienda es una locura, los profesores, los policías, y hay gente que el otro día leía algo, no sé si era una médica o una enfermera, que se cogía un vuelo todos los días para trabajar en Ibiza, porque le salía más caro vivir en, no sé si en Valencia, en Alicante, no recuerdo. Alquilada, que cogerse el vuelo todos los días. Y se cogía un vuelo todos los días. Entonces, ojo con esto, que por un lado la escena está muy bien, pero hay que entender a la gente que vive allí cuando se convierte en una cosa hiper mega masificada, la molestia que genera, tío. Bueno, yo no sé si Berlín necesita esto. Pero tú puedes que pretende eso, Berlín. No, digo que no sé si necesita darle más publicidad, porque ya todo el mundo va a Berlín a lo que va, igual que a Ámsterdam también ha tenido problemas con el turismo masivo y estas cosas. Yo no creo que Berlín lo necesite. En vez de cuidar tus clubs que ofrezcan programación de caridad o, lo más importante, artistas emergentes, hazlo con ese sentido. No que me temo que va a ser hordas de turismo y a trincar todo lo que podamos. Estratopaja, dices. Estropajara. Se pide que algo sea patrimonio cultural para protegerlo. Ahora el gobierno debe protegerlo. Ayudas políticas, etcétera, si se hace bien. Si se hace bien. Si se hace bien. Si se hace bien. Eso es un poco lo que estamos viendo. Aquí es el temario. Yo lo dudo bastante, pero bueno, ojalá no sorprenda. Bueno, pero es una noticia que agrada ver a los que nos gusta la música electrónica desde hace tres años viniendo de ser algo muy minoritario, que no nos olvidemos. Que no esté la oscuridad y demonizado. Y que ahora tenga esta dimensión, a mí me gusta. Eso está bien. Eso por el paso. Cuando estudié sonido, tío, que todos eran rockeros, gente que viene del metal, sobre todo el mundo del rock, y yo era el único en toda mi clase, y estamos hablando de 2009-2010, era el único que escuchaba y que le gustaba la música electrónica, y ahora que conozco de cerca el mundillo de la gente que estudia sonido, es totalmente al revés, y me hace mucha gracia, porque la gran parte de los chavales y chavalas les gusta en general la música electrónica y en concreto el tecno, que ha pegado en los últimos años, y muy poca gente toca, escucha guitarras, le gusta el rock, escucha, pero es más minoritario, o por lo menos que lo que yo decía es que han dado la vuelta a las tornas, y es muy curioso. Llegará el momento en el que sea al revés. De hecho, están diciendo que ya la gente se ha cansado de los géneros urbanos, y en Spotify las estadísticas dicen que en este último año, por lo menos en Estados Unidos, están subiendo otra vez el tema de guitarras, el folk, está bajando el hip hop y la electrónica un poco, y está subiendo el folk, que es otra vez los ceros, es decir, 20 años, se cumple la norma, del 20 años después volvemos a la folk. Luego se va a dar una especie de impulso, no sé si se matizará en escucha del público, el tema de la guitarreo. Bueno, si no, si ahora las guitarritas están pegándolos, y ahora toda la escena modernita también de Madrid está volviendo mucho a ese rollo indie rockero, sin más, sí, claro, estos son ciclos siempre al final. ¿Qué nos dice? Frank GZ93 nos dice, pero lo del turismo es algo sistémico en España, no se puede cambiar el modelo turístico siendo así de raíz, no va a cambiar, esto respecto a lo de Ibiza, no va a cambiar, y precisamente es la gente que viene del norte de Europa los que van a Ibiza por norma general. Claro, pero aquí es importante, ¿cuál es tu motivo de viaje? ¿Meterte todo o visitar los monumentos de Ibiza? ¿Hacer balconing, no? ¿Hacer balconing o...? O ver los monumentos de Ibiza. La catedral. La grande es esta, sí. Lo que pasa es que ahora también, como el Reino Unido está un poco regulero. Uf, tengo una amiga que la quieren echar, tío. Que la quieren echar y, además, les da igual todo. La van a intentar echar a saco, en plan... Bueno, en cualquier caso es que el turismo va a seguir viniendo del norte de Europa porque económicamente le sale a cuenta. Es como nosotros cuando viajamos a Portugal, ya no tanto porque ya se ha encarecido, pero a Marruecos, por ejemplo, que te bajas y dices, que una birra me cuesta un pavo, que un alojamiento me cuestan 20, 25 pavos. Me los porros me cuestan no sé qué. Es lo mismo que esta gente lleva viviendo unos años en Ibiza, con unos precios muy bajos para lo que es un nivel adquisitivo. Claro, dice Fran, es que no se promueve un culturismo cultural, solo de borrachera. Sí. Ah, ese es el problema. Y eso es lo que quieren revertir, eso es lo que sí quiere revertir. Claro. No sé si se conseguirá, pero bueno. Vamos a ver con la UNESCO y en Berlín si... Eh, seguro que no se cambia. Que promueven. Seguro que ahora la gente viene a Ibiza y tal. Dicen, bueno, ya en Berlín ya no se puede. Bueno, cerramos entonces el capítulo UNESCO. Empecemos, empecemos con Zona Sonora, ese podcast para gente que lee. Para gente que lee. Hoy es para gente que lee. Hoy es para gente que lee libros sobre música. Hoy os traemos libritos que es como la parte olvidada de la música electrónica. Os estáis dando cuenta que es sábado, 10 y cuarto de la noche, y estamos encerrados en un antiguo puticlub hablando de libros frikis de música electrónica. A mí me parece maravilloso. Unesco, aquí estamos. Aquí estamos. Unesco, gracias. De nada. Gracias, Unesco. Bueno, sí, sí, venga. Venga, vamos para adelante. Que empiece lo bueno. Cinco libros, cinco libros. Traemos libros. Bueno, yo pensaba que en el castellano hay uno que es en inglés, que merece la pena. También está traducido al castellano, pero ahora... Según tú me comentas no está muy bien la traducción. ¿O no te gusta? ¿O no te gusta la traducción? Ahora lo comentamos. Bueno, vamos a empezar con el que vamos a dedicar el programa. Empezamos con el grande. El grande. Me parece bien, me parece brutal. Víctor, adelante, todo tuyo. Bueno, yo he traído un libro que es muy interesante. ¿Os suena de algo el nombre de Juan García Castillejo? Hombre, hasta hace media hora no. Hasta hace media hora no. Bueno, pues resulta que es un español de principios del siglo XX que se merece estar entre los más grandes pioneros de la música electrónica y de la fabricación de instrumentos electroacústicos y no lo conoce casi nadie. Es una pena porque supongo que por dos razones fundamentales. Una, era cura. Y dos, estamos hablando de España en los años 30-40, que estamos en pleno franquismo y básicamente éramos todos unos retrasados en todos los sentidos. Ignorantes. Y estábamos muy retrasados. Ignorantes. 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 Entonces, bueno, voy sacando el libro. Ah, bueno, lo tenemos ahí. Este estaba ya puesto, claro. Déjamelo, porfi, que le tengo que echar un vistazo porque sé, por si tengo que recordar alguna referencia. Uro, franquista y rabero. Así es. Este libro, bueno, voy a explicar un poco quién era este hombre. Este hombre es un señor que nació en Motilla del Palancar, que es un pueblo de Cuenca, que casualmente lo conozco porque es que un amiguete mío es de allí y he visitado a ese pueblo un par de veces y que luego, al poco tiempo, por lo visto, se mudó a Valencia. Valencia, cuna del sonido de España. Y, bueno, pues estudió en el seminario y se hizo cura. Pero el tipo era un entusiasta de la electricidad y de la electrónica y de la música. Y incluso desarrolló, porque le gustaba mucho la radio, una antena que montó en la iglesia donde impartía, bueno, no sé cómo se dice porque ando mal en términos de... Es que se has dicho. Es que se ha dicho. Y partía, como se dice, no sé. Donde estaba trabajando de cura, vamos a decirlo así. Montó una antena de radio, que era el pavo, era más potente que la propia antena que tenía Valencia. Cosa que significó, por lo visto, tuvo algún problema porque la Guardia Civil, un poco, por el tema de la radiofrecuencia, que supongo que tenía algún tipo de interferencia con la señal que ejercía la antena de la comunidad valenciana, el pavo montó en la iglesia una antena que era más fuerte que la de... Virgen Santa. Incluso el pavo, por lo visto, por lo que he leído, hacían como una cosa de... A la gente que iba, echaba dinero en una hucha o algo así, y el pavo a través de la antena hacía como de pastor y lanzaba como frases a la gente. ¿Bulas? ¿Lanzaba bulos de esos de...? No sé si bulos, el tío era, por lo visto, era muy buena persona, colaboraba mucho con un centro de enfermos de tema de huesos y tal. Hice una labor increíble y es una pena que no se le conozca absolutamente nada. Entonces este es nuestro homenaje a este señor, nos gustaría que tuviera mucha más difusión de la que tiene. Hasta los años 60 se había olvidado casi por completo su labor, pero según he leído, ha habido varios investigadores españoles que han estado interesados por la música electrónica y por la música experimental de la historia de España y descubrieron a este hombre que ha quedado completamente en olvido porque el dispositivo que inventó, que es de lo que quiero hablar ahora, no ha sobrevivido al paso del tiempo. Es decir, si hubo una máquina o dos o varias que no lo sé, probablemente hay alguien que lo sepa, o esté escrito en algún sitio, han desaparecido porque probablemente no las dieran ningún valor y se llevarían al desguace o tal. De hecho supongo que hay gente todavía, y he leído también, que hay esperanza en el que en algún sitio de Valencia o de algún sitio de Cuenca aparezca la máquina. Y esto es súper interesante. El Pavo inventó una máquina que se llama el electrocompositor musical, que es una máquina electroacústica y al hilo del programa pasado hacía música generativa. Es decir, lo que pasa que los planos que están en este libro, porque este libro se titula La telegrafía rápida, la música eléctrica, por Juan García Castillejo, es un conjunto de patentes, de dispositivos que inventó este hombre y uno de ellos es el electrocompositor musical. Bueno, que es su obra maestra, por decirlo así. Entonces aparte de esta patente tiene otras y el libro habla mucho de lo que va a ser el futuro de la música electrónica cuando estaba surgiendo todo el tema de los estudios del voltaje, da mucha importancia a la invención del oscilador. Y aparte de su trabajo como ingeniero electrónico, por decirlo así, también me parece justo mencionar su labor didáctica y hasta filosófica, porque leer este libro es puro oro, es pura poética de la música electrónica primigenia, pero os puedo decir que al nivel de Teremín, de lo que poco después fue John Cage, o sea, es pura filosofía de la música y de lo que va a significar la música electrónica en un futuro. Es decir, esto es puro retrofuturismo, tío. Y es increíble la manera en la que está escrito. El tío se nota mucho su entusiasmo, por eso me gusta mucho, y habla de osciladores, habla de la radio, del telégrafo, de una serie de cuestiones muy técnicas y muy teóricas, pero con un lenguaje muy común y para que lo entienda todo el mundo, pero con mucho entusiasmo, ¿vale? Y lo que más me gusta del libro es que hace como una proyección a futuro en el que habla de que los acordes, es decir, 37 pesetas. Este libro se editó en el 40 y... en los años 30, 30, si cada caso final es de los 30. El agotamiento de la música clásica y de la evolución de los acordes... Ojo, ojo, en este terreno pantanoso que nos está metiendo. El pavo literalmente hace una proyección a futuro de lo que va a significar la música electrónica que luego se ha cumplido. ¿A cierta? Sí. Porque dice que el futuro de la música, en los años 30, ya está hablando de esto, sí que ya justo acababa de inventarse el Teremín, el Teleharmonium, el Ondes Marenot, está por esa fecha. Que no es el primer sintetizador, el Teremín. El Teremín no es el... creo que es el Teleharmonium este, que era un bicharraco enorme. Y luego, antes, hay un prototipo de sintetizador. Ya hablaremos en otro programa. ¿De un italiano? ¿El del futurismo? Ya hablaremos de otro programa. Vale, hablaremos de eso. Pero este tío inventa un cacharro que hace música generativa en el año treinta y pico en España. Toma. Con un sistema de voltaje que está conectado a unos motores, que no explica demasiado porque el tío no quiere que la patente se la roben. Entonces da como ciertos detalles, pero no se puede recomponer el cacharro porque faltan ciertos componentes del circuito. Hostia. Es un puto genio. Y este tío se quedó en el olvido porque, por un lado, y él decía, he leído un fragmento de una entrevista, que en una visita de las que hizo a Barcelona, le decían que le querían comprar, que había cierta gente que le quería dar apoyo, pero decía, es que soy cura. Es que yo no puedo meterme en negocios. Y entre eso, que estamos en pleno franquismo, que en España la música electrónica en los años treinta sonaba a chino literalmente, pues se quedó literalmente en el olvido hasta que alguien en los años setenta recuperó su trabajo y a posteriori en 2012-2015, creo que es la edición de este libro, pues gente de, no recuerdo los nombres, perdón por eso, se ha dedicado a reeditar el libro, que es maravilloso. Sí, sí. Y supongo que habrá alguna copia en alguna librería. Yo lo compré en Discos Rotor, en Madrid. Música... Aquí sale en Rotor... Perdón, tienda... Aquí sale en Rotor, pero no sale para comprarlo. Tienda mítica de Madrid, a la que animamos a todo el mundo a que vaya. Sí, por supuesto. Y bueno, poco más que decir, que ya me estoy alargando demasiado, pero un hombre que tenemos que ponerle a la altura de los grandes, de los grandes inventos de, aunque no sobreviva parte de su obra, de la música electrónica y la música electroacústica. Lo que comentabas antes, que el prólogo de Francisco López. Prólogo de Francisco López, con eso se dice todo. Ante eso ya no se puede competir. Espera, espera, claro, esto... Está en internet. Lo acabo de encontrar en un PDF así, pero además el tercer link, nada deep. ¿Esto cuántos años tiene? A partir de... O sea... Esto se publicó en los años 30. ¿Qué quiero decir? ¿Con los libros pasa con la música? ¿Cuando pasa X tiempo...? Pero tiene que morir autor en España. Creo que son 75 años para el tema de derechos de autor, que se libere la... No, 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 no. No cuando escribes. Creo que es cuando muere el autor. A partir de ese momento se cuenta en España. Estropájara nos podrá contestar. A ver, Estropájara, por favor. Es un libro escrito por el mismo. Sí, ¿no? Es un libro escrito por el mismo. Sí, sí. Es un libro escrito por el mismo. Sí, sí. En los años 30, tú. Es que tiene un pintón. Es increíble que habla, tiene un tema de osciladores en los años 30. Y dice que los osciladores, que el trabajo, esto es lo que más me interesa, el trabajo de los osciladores y la modulación de la frecuencia fuera de la escala. Es decir, el pavo está diciendo que las escalas se han agotado. Que el futuro de la música en los años 30 pasa por los osciladores que vayan cambiando de frecuencias fuera de las escalas. No puede tener más razón. Está diciendo, tiene varias frases que es que no me ha dado cuenta. Frases seminales. Seminales. Voy a ponerlo más grande, ¿vale? Que a mí no me corta la cadena. Algo así como, el mundo de las ideas en la música no se puede avanzar si literalmente no cambiamos el orden de las ideas. O sea, es como que habla de una especie de agotamiento en la música clásica. Tan lógico y... Español, señores. Nadie se da cuenta de eso. Cuando lo lees, claro, es que es así. Claro, leído desde ahora es más fácil. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno... Una obra pasa dominio público después de 70 años de la muerte del autor. Entonces, claro... Todavía no es público, claro. Una polla, ¿cómo que no? Ah, después de la muerte. Después de la muerte. Este año, de hecho me acuerdo, porque es el año que nací yo, murió en el 85. Entonces, todavía nos queda un rato. O sea, que no puedo publicar aquí en Twitch este PDF que he encontrado random. No, gente antipirateo, por supuesto. Gente, tenéis que buscarlo vosotros. Yo no os lo puedo pasar. Apoyamos a 100% a todo tipo de autores y a apoyar económicamente las obras originales. Totalmente. No queremos nada de pirateo ni, por supuesto, fuentaremos nada de pirateo aquí. Dios, tú. Aparte, los nombres que da son geniales, ¿eh? Música eléctrica, tío, me ha encantado. Son geniales. Los dos o tres primeros temas son un poco más farragosos porque habla de la radio y del telégrafo, pero luego ya se mete en osciladores. Claro, que de las 30 es la bomba, ¿eh? ¿Cómo está escrito? Es la bomba, tío. ¿Es así, Livia Nillo o...? Habla de... ¿Cuántas páginas tiene? No, no, no. ¿Cómo está escrito? No, mira, al azar. ¿Es un poco turra o...? No es tan fácil sospechar en la posibilidad de un aparato autocompositor de música. Faltaban los elementos necesarios para formular siquiera tal proposición. Música generativa. La guía. Es música generativa. Música generativa, tío. Esta maravilla acústica está reservada a las lámparas de radio que funcionan en circuitos electromecánicos demostraron ser realizable un conjunto tan complejo. Aquí es cuando ya está hablando literalmente del autocompositor, autocompositor musical, que lo pone en mayúscula. Ahora ya es fácil comprender un autocompositor musical en su forma sencilla de melodía. Es muy fácil construcción. Casi 100 años de esto. En los años 30 en español. Casi 100 años de esto. Y el otro día estábamos flipando porque en los 70 el Horacio, pues este con motores y con voltaje de continua y con una serie de... Horacio. Seminal. Seminal. Pues después de esto... Ahí dejó la bombita. A ver qué pasa. Hay que poner música. Tenemos que decir que el Víctor, cuando hemos hablado con él esta semana, siempre decía yo llevo dos libros, pero uno es secreto. Sí, uno no lo quería desvelar hasta ahora. Y es este y, a ver, menudo regalo, ¿eh? Menudo regalo. Menudo regalo. Se lo agradecemos al... No recuerdo su nombre, pero al... ¿Víctor? ¿Víctor Noable? Al que está en la tienda de discos rotores, que no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Gracias, Jambito, de discos rotores. Me lo sugirió y lo compré. La cita dice que hay un premio llamado Premio Cura Castillejo en su honor y se premia la creación, difusión y reflexión del arte sonoro más allá de los marcos rígidos institucionales. Sí, sí. Aluciflipante. Grande Cura Castillejo. ¡Grande! Grande, Juan García Castillejo, puedo decir, si me he de equivocarme, que he recuperado la fe. ¡Eh! ¡Hostia, vale, vale! ¡Eh! ¡Puto de reír el humor aquí! No sé si se siguen dando sus premios. He leído los tres o cuatro primeros premiados, pero no les conocía. Habrá que mirar, ¿no? Habrá que mirar si se siguen dando sus premios. Buenas noches, Ruth Bandit. Son desde la Comunidad Valenciana, me parece. No estoy seguro. Vale, pues... ¡Joder! ¿Vamos con el primer disquito o qué? Vamos al primer disco. ¿Cómo puede empezar así, tío? ¡Qué bueno! ¡Joder, macho! ¡Qué bueno, tío! Pues... Dale, Víctor. Que no, yo ya... Dale, dale, dale. Ahora hay que intervenga otro. Vamos a... Voy a dejar aquí el disco. A lo mejor luego para editar eso un poco mía. Mira, dice... Me molaría dejar este libro puesto ya todo el podcast. Bueno, lo tengo que dejar. Mira, mira. Dice nuestro pájara que... Es verdad, es verdad. Tuvo seis ediciones, el premio este. El primero fue... Se lo dio a Francisco López. El primero que recibió el... El primero fue Francisco López. Francisco López. No lo extraña. Cualquier premio a Francisco López... Apoyamos. Totalmente. Apoyamos moción. Totalmente. Me he visto vuestros tres podcasts en YouTube y me han encantado. Hostia, bienvenido. O sea, que no vienes de... No eres coleguita de nadie de nosotros. Joder. Tío, qué emoción. Qué ilusión. Me cago en la puta. Qué bien. Bienvenido, Wrath Bandit. Aplausos para el cura. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Nosotros la... Tendríamos que rezar algo y no dar aplauso. Pero bueno, en la iglesia no se aplaude. En la iglesia se dice... Pues venga, pues... ¿Con qué queréis empezar? Con uno de vuestros discos, que yo ya he hablado del libro. Venga, vale. Venga. ¿Quieres tú o yo? Dale. Me voy yo. Que el mío... Hay que ir más adelante con el mío. Tendría... Soy idiota, porque tendría... No lo digas, no lo digas. Tira para adelante. Vale. Bueno, vamos con el disco de Kwe. ¿Qué nos traes, amigo? Acárate la voz. Os traigo... ¿Nómeme es el nombre del disco? Dímelo, por favor. ¿Cómo se llama? Kwe, por favor. Se llama... Es que creo que se llama como... Sí, se llama como... Ocho... Ocho no sé qué. Espera. Love Play Dance. Es que no sé cómo se llama. Love Play Dance. Sí, Love Play Dance. Eight... Ah, vale, claro. Love Play Dance, Eight Stages... Eight Stings of the Floor, o algo así. Correcto. Creo que es como un rollo... Creo que se refiere... Porque me estaba antes leyendo una movida que no he podido buscar mucha info, que es como... Tío, o por lo menos lo que yo entiendo son como ocho escenas como del floor, de la verdad, del dance floor, ¿no? Sí, claro, claro. Igual que... Claro, sabes, y creo que son temas... A ver. Bueno, voy a... Hemos descubierto hoy que yo no lo sabía. Es que, tío, es que ha sido tan guay. Tira para adelante, tira para adelante. No, no, no quiero tirar para adelante. Tira para adelante. Quiero contar esto que ha sido muy gracioso, en plan... Yo pensaba que había puesto otro álbum, chavales. Que había dicho otro disco. Este es el nivel. Hate is welcome. Hate is welcome. Entonces, tío... Eh, si alguien tiene una info de este álbum, que lo diga, ¿vale? Entonces resulta que... Que no vas a ser tú. Que no lo voy a ser. Que no lo voy a ser. O sea, ya nos hacen el trabajo. Esto ya es lamentable. Esto ya es lamentable. Dale, 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 dale. El pavo este de Fibonacci, que venga a dar info de este. Por favor. Pavo de Fibonacci, si ves esto y me puedes dar info de este álbum y de este autor, genial. Entonces, bueno, Ruf, Bandit dice, sí, exacto, soy un random. Pero para nosotros ya no eres un random. Eres una persona que amamos. Eres uno de los nuestros. Benvenuti. Benvenuti. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es cosa de gan, tío. Vale, vale, vale. Sigue, sigue. Entonces, hemos descubierto, ¿vale? Que es un álbum de covers. Y mola porque yo cuando lo escuchaba, es un álbum de jazz, ¿vale? Si quieres ponte un... Jazz electrónico. Jazz electrónico. Para luego subirlo a... Sí. Anunciamos que podéis escuchar este programa posterior y en YouTube con la música, pero en Spotify, como no tenemos los derechos, la tenemos que cortar. Eso es. Entonces procuramos no ponerla de fondo para que no salten los derechos. Eso es. Entonces... Nos ponemos un tema y comentamos. Claro. ¿Cuál pongo? Ponte un trocito, lo que quieras. Ponte el de atlés, que a lo mejor es lo más... ¿No? Lo más... A ver si sabéis de quién es el cover. Eh, venga. Premio para ver... No sabemos cuál es el premio todavía. Pero premio... Vale. ¿Le paso por privado el PDF que he encontrado en el libro? No, 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 no. No hagas eso. No hagas... No. ¿Le digo? Bueno, de acuerdo. Quien adivine de quién es este tema original, ¿vale? Vamos a ver quién es la cover. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. Gracias por ver el video 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 Y luego Y luego Gracias por ver el video Yo sé que he escuchado ¿Y ha sacado Y ha sacado disco ¿Qué sería ese álbum? ¿Qué álbum? ¿A este? Yo creo que te refieres... Si es este... Ese 4x4 es de house Y jazz house Yo diría Este tema diría house Es verdad, ese tema sí que es más de house Pero no es un house Luego la canción que sale la tía No sé si será colombiana o no sé qué Que sale cantando ahí y tal, eso no es No es muy house Tiene influencias latinas incluso así Mira los dos Y el de Friar Lotus Locurita Experimental, claro Funk electrónico experimental Lo-fi Está como todo tan difuminado Porque es una cosa que escuché de chico Me molaría ahora Con todo lo que sé y con todas las cositas Volver a hacer una escucha buena, activa Joder, hace mucho que no lo hago De hecho el tío creo que ahora está Modelando 3D Porque le he visto algunos reels Sí, ese rollo que el pavo No sé si es que se ha cansado de la música Pero está como, se ha pasado Supongo que lo compatibiliza Al mundo del modelado 3D Hace como animaciones tolocas Que están guapísimas Y va, es que es un artista ese pavo Es un artistazo Como la copa de un pino Una cosa que no se dice mucho en este programa Para ser artista hay que vivir como un artista Sí ¿Nosotros vivimos como artistas? Para ser un artista tienes que tener Tienes que tener padres con mucho dinero Eh, también Pero Daft Punk, bienvenido Eso no lo hemos comentado en el programa De un estudio que sale hace tiempo No sé qué Daft Punk eran ricos No me extraña En Inglaterra O sea, los dos factores más importantes Para ser artista No sé si lo hablamos Sí, lo hablamos Pero aquí en el programa Sí, me suena que sí Pero dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Eh, vivir en el caso de la reunión Era vivir en Londres Y que tus padres tengan mucha pasta Es que Ahí lo ha dicho todo ¿Qué más? Ahí está ¿Quieres que escuches a tu tema o finiquitamos? Ponemos a tu tenita, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé ¿Cuál? No lo sé Por lo que sea Por lo que sea Y nos la jugamos Bueno, la de Floyd Lotus Ponemos la versión de Floyd Lotus Ponte la de Floyd Lotus No sé cuál de ellas es La primera Change Es que no sé si está en orden Bueno, ponemos Change No, 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 no es Era Change, High Noon, LM2 Amplified Gold Ah, sí Es que a The Dual Star Plane Acabo de recordar que es un tema Que es un tema rato Vamos a ello Venga, gentecilla A ver qué os parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a mí me parece que tiene un groove muy serio este tema Muy crema, muy crema La verdad que Muy buena escucha, ¿eh? Y te la puedes poner en casi cualquier Ese bombo acústico ahí Yendo a clase Yendo al curro Tal Muy crema Muy bien Nos ha gustado mucho el disco Sí, sí, sí Y no es ni realí ni nada de esto raro Ejo, tío No llores Está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien Bueno Siguiente book Siguiente libro Siguiente book E-book Siguiente book E-book Venga, José Te toca a ti Es tu turno, ¿no? De que nos cuentes algo El que me diga es El primero que está en la lista El primero que está en la lista Es el mío Pues venga Pero le toca a José No, no, no El que tengas A ver, yo Abre Abre Está para malar Pum Toma ya I am Ossie Confieso que he bebido Desarrolla La autobiografía de Ossie Osborne Que es un artista electrónico ¿Por qué la ha traído? No, claro Ahora os cuento Ahora os cuento ¿Por qué la ha traído? Porque estos jambitos tuvieron La increíble idea De Proponer unos libros No sé qué ¿Y qué pasa? Que yo no leo libros Yo no leo libros ¿Vale, gente? He estado Tengo un discurso Bastante en contra de los libros Que a veces es más broma Y a veces es menos broma Pero por lo general No soy una persona Que lea libros Creo que hay como Muchas maneras De difundir la cultura Y Más tipos de Medios y tal Entonces Nunca he leído libros Entonces como que Nunca he leído libros He leído pocos libros Y no he leído libros De música ni electrónica Entonces lo que más cerca estaba Era esto Entonces creo que Evidentemente No habla de música electrónica Y también No sé Quería salvarme Como diciendo que habla de algo De Dar a conocer un poco El mundo de artisteo No sé qué Pim pam Pero en verdad tampoco Pues supongo que Deos y hubo cosas En verdad tampoco Pero a ver Por lo menos la historia De las drogas La cara Es que es eso Es más historia De las drogas De los chungos De tal Pero realmente No sé A ver ¿Verdad? Que bueno Te inspira un poquillo ¿Merece la pena el libro o no? Está bien A mí me flipó ¿De qué habla? ¿La música? Es autobiografía Autografía Autografía del Ossi Esquita por alguien Que no es Ossi Obviamente ¿Y qué es lo que recuperas del libro? ¿Qué es lo que más te gustó Y todo eso? Es que me lo leí hace un montón Tío Pero no sé Yo creo que No sé Al final yo creo que También es ese rollo De cuando eres un chaval Como esa inspiración ¿Sabes? De tío Quiero vivir esta vida Quiero tal Quiero tal Yo ahora no la quiero vivir Yo no quiero vivir como Ossi Pero bueno Es interesante por lo menos El hecho de que Estás reconociendo Que te sirvió como para Que te animara A llevar una vida Enfocada al arte En ese momento Yo quería ser metalero Yo tenía el pelo por aquí ¿Vale? Y que ya estaba tocando Aprendía a tocar la guitarra Como te escondes No, no Pero verdad Hay fotos Hay fotos No, no miento No, no miento Entonces bueno Pero vamos Yo lo he traído Porque no quería venir Con las manos vacías Era mejor hablar De Eric Fromm Puedes sacarlo Si quieres A ver Tengo ahí un libro De Eric Fromm No, no Lo dejamos Esto no es mi topic ¿Vale? Si hablamos de animes A lo mejor Podemos hablar de animes De música electrónica Puedo poner más cosas Pero de libros Pues ya está Siguiente libro Siguiente libro Lo siento Dice uno de nuestros seguidores Que tiene a profesor A Javier Blanquez Ojo cuidado ¿Quién? Es Blázquez Luego lo ha puntualizado En Barcelona ¿En dónde da clase? Entiendo que sí No sé si nos puede contar algo más Cuéntanos algo Tener a profesor A don Javier Es De hecho Vamos a contar una anécdota Que ha surgido A raíz de un comentario Que nos han hecho En un reel de Instagram Que gracias a los que nos han seguido En el reel de José Donde habla de que El tecno no se inventó En Detroit Sino que se inventó En Alemania En los años 70 Bueno Quien quiera que lo vea Ha habido un comentario De un chaval Que nos ha puesto Leelups Como si no lo tuviéramos Bastante Leelups ¿Vale? Un iluminado ¿Y la respuesta ha sido? No La respuesta ha sido Lo tenemos muy trillado Preferimos Teo va al Fabric Teo Mejor de todos Que ha contestado Una polla Ha contestado en plan Así es como está la escena Está gracioso Qué grande tío Es que la pilla es De hecho Así es como está la escena Así es como está la escena No le falta razón No le falta razón Teo Torrapao No le falta razón Bueno Nos comenta algo este chico Está en Girona Girona Una escuela de música De producción musical Qué guapo tío Qué envidia la verdad Qué envidia Que te deja de Blázquez También comentasteis El tema de las escuelas Que te imparten estos estudios Sí Pero en Madrid Que es donde más conocemos nosotros Fuera de Madrid Conocemos menos Hablamos algo online Pero es verdad que Aquí Y en Valencia ¿Quiereis recomendar Estos spots Es una escuela ¿De qué? Es un ciclo oficial Es una escuela Música de producción música Claro Sus clases son las mejores De la escuela No A ver Pero ¿Cómo es el ciclo? ¿Es una universidad? ¿Es un sitio tal? ¿Cómo es eso? Es como el Francisco López De la enseñanza Que está ahora mismo Pues es uno de los periodistas Más importantes De la historia De la música electrónica En todos los idiomas Sí Y es español Sí Y muy fan de autécnico Pero es que te daba el pavo Es muy fan de autécnico Te daba clases de producción O te daba clases de historia O alguna mierda Es más de historia Es como un ciclo superior Adscrito a la uni ¿Y qué edad? O sea, claro ¿Cómo era el edad? Interesante Para que no lo sepas El escritor de Loops Aunque hay varios capítulos Que están escritos por otra gente Sí Bueno El segundo creo que está escrito Totalmente por él El primero unió los escritos Omar Ramos Omar Ramos El primero unió los escritos De varios periodistas Y el segundo creo que sí El segundo es exclusivo de él Lo escribió él Pero vamos Es una eminencia Una eminencia Sí Gracias por todo Javier Sí, sí Nunca la estaremos subiendo Para agradecer Joder Qué buena referencia Soy macho Bueno Estábamos en el Y vamos a sacar El siguiente libro ¿Cuál tienes por ahí? No sé cómo se llama Este chico que está comentando Si comentas algo interesante Lo vamos Sí, ahora voy diciendo Ahora voy diciendo Siguiente libro Venga, que creo que te va a interesar Loot Bandit De hecho ¿Cómo, cómo? Sácalo Uno de José El que tú quieras No, el que yo quiera No, venga El primero que esté en la lista Programación Pues no Síntesis y muestreo Síntesis y muestreo Venimos con ladrillos O sea, a partir de ahora Este es muy gordo Terremoto Editado por Radio Televisión Española La ORTV Totalmente descatalogado Debería Si es ente público Debería reeditarse O lo que grande Sí, sí Es que quería que se viese el logo Es de los mayores ladrillos En cuanto a Síntesis y muestra de sonido De Martin Rush Martin Rush Te explica Todos los tipos De síntesis Habidos y por haber A mí me sirvió de mucho Cuando empecé a Entender O quería descubrir Qué es un sintetizador Igual es demasiado denso En algunas partes Y Te hace un resumen O si quieres un libro Que te hable de todo tipo De síntesis Es tu libro Además con ejemplos De sintetizadores Y De algún patch También te Te muestra Pero si quieres aprender De síntesis Es el libro Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Es lo que hablamos ¿Qué ha salido después de los 80? Pues un poco por ahí Llega hasta las weight tables De los años 90 ¿Pero empieza por las bases? Las bases Síntesis Sustractiva Adictiva FM Claro empieza tal Pero ahora luego de eso De cómo funciona la circuntería Para hacer que tal No, no, no Habla de todo Cómo funciona Qué es un sintetizador Cómo funciona un sintetizador Por dentro Habla que El futuro es el sample El futuro es el sample Eso Yo estoy acuerdo Que Que el media ha supuesto Una revolución Por supuesto El problema es ese Que llega hasta los años 90 Los down No estaban todavía Desarrollados Entonces ahí Queda ese puntito Pero las bases son los que hay Y siguen siendo vigentes Qué guay No lo conocía Pero sí me suena El autor Me suena Porque creo que tiene más libros Y creo que me he leído alguno Pero no sé si es este A ver, a ver Vamos a hacer un segundo Volvemos a lo que estábamos hablando Del Javier Blanquez La universidad es EUMES Ah, sí Me suena EUMES Que Ni idea Bien Y luego Comenta Fran GZ Mi profesor fue Lainer Rey Ah Martín Faust En Valencia Martín Faust Y no precisamente Medio clase él Sino que sus vídeos Fueron mis exámenes Ah, qué cabrón Tío Menudo puto clickbait Menudo clickbait Joder, tío El mío y el de cada día El de más gente, brother Pero claro, tú Yo pensaba que era ese Ese pibe no da clase Porque sabe demasiado Cómo para dar clase Obviamente Pero Pero este de Martín Faust Es otro Que no el de Blanquez No, este es otro jambito O sea, tenemos dos oyentes Que uno da clases con Javier Y otro da clases con Martín Faust Él lo decía como Mi profesor Pero lo ve de YouTube Ah, sí Claro, pues te digo que Mi profesor O sea, un fiera La verdad El Line Array Sí Sí, sí, sí Cualquiera compite con esto Cualquiera compite con esto Oye, el chat, claro He dicho Joder, hoy tenemos calentito El chat, qué guapo Menudo bait Tradicionadísimo Bueno, Martín Ras ¿Qué tal la traducción? O sea, es porque este tipo Será inglés o americano Está bien La traducción está muy bien Lo que pasa es que Sí es un poco denso Y viene con O sea, habla de De las tripas de los sintetizadores O de cómo conectarlos De modulares De flujo de señal Sí Y me acuerdo que Uno de los ejemplos Que más me quedó claro Y lo comentamos en otro episodio El Corre MS-20 Es perfecto para entender La síntesis Es aditiva y sustractiva La base Y lo pone como ejemplo Y te pone Los esquemas del MS-20 Los esquemas Entonces Para iniciarte con este libro Sí y no Si te quieres iniciar con eso Ármate de paciencia Claro Tienes que tener un bagaje Todo el de vocabulario Por lo menos A ver Saber lo que es un sintetizador Pero Salen Bueno, perdón Dibujitos y tal 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 Bueno, no sé si se verá Pero A ver si lo llenamos Densito Densito Pero si quieres saber Si quieres saber Te pones fino ¿Qué es un sintetizador? ¿Qué es la música electrónica? ¿Cómo va así? Lo siento vengo de Foro Coches Lo siento vengo de Foro Coches Espero que sea verdad Espero que no sea otro bite Bueno, no he dado con ningún gráfico así Pero bueno, sí tiene ilustraciones 20 pasos de estado del libro No, está descatalogado Es que Martin Rush Este hombre Tiene otro seguro Me he leído algo de este Voy buscando mientras Y Claro Este libro salió Pues eso A finales de los 90 No había YouTube Entonces Igual No estaba Liner Ray Igual pues ahora mismo No te vas a poner a leer esto Pero La info visual y todo ese rollo Con ejemplos prácticos Pues claro Necesitas un sintetizador delante Ah, esto funciona Pues muy bien Pero claro, así A pelo pues no Entonces Rollo didáctico Como estamos comentando Cogiendo el hilo este Perfecto Pero A nivel casero Pues oye Si no estás en 1995 Si no vas a tomar apuntes Si no vas a Leértelo como este Sí que es verdad Tengo la sensación Que a lo mejor lo leo ahora Y lo entiendo perfectamente Pero la sensación Es muy engorrosa En este libro No lo explica muy bien Pero a lo mejor es cosa mía Perdón pero Mira aquí dice que Martín Roas Formó parte del Owners Club Original del DX7 Que es otro de los Indes que mencionaste Cuando dijiste Que si alguien se quería Iniciar a la música electrónica Ofreciste tres posibilidades El Minimog El DX7 Y el MS20 Justo todo cuadra Pues El círculo se cierra Para todos los haters Que decían que no Bueno No vamos a hablar de eso Pero sí Mientira Pues o la traducción Está un poco O no me queda muy claro ¿Qué es la síntesis FM Con este libro? El único Pega que le puedo Es que la síntesis FM Es muy difícil de controlar Salvo el típico bajo Y Es muy difícil Tienes como tres o cuatro Orientaciones De cómo configurar los operadores Pero de manera teórica Me costó mucho O sea a ver Ah Ahora Y cuando te iluminas Perfecto Pero entenderla No Me costó mucho Me costó mucho Pero bueno Es que la modulación FM De hecho bueno Forma parte de la teoría De cómo se modula la radio Las ondas de radio Al transmitir Y que luego descubrieron Que es una fuente inagotable De sonidos Porque En cuanto se modula La frecuencia De otro sonido Con la propia frecuencia De otro oscilador Que en este caso Lo llaman operadores Es modular Es decir La velocidad de un oscilador Depende de la velocidad De la frecuencia De otro oscilador Y esa modulación Genera unos armónicos Y unos inarmónicos Con estructuras Que hasta entonces No se controlaban De todo bien Porque teníamos estructuras Como mucho más regulares Pero se generan Como muchas inarmonías Que a su vez Se pueden controlar Con una envolvente A lo largo del tiempo Que entonces Fue una puta ruptura Total Es lo que hablamos Total Hemos discutido bastante En los comentarios De los Reels Y que sí Obviamente Se hace mucha música original Y mucha música Que es interesante De hecho nosotros Venimos aquí Para poner música Que consideramos buena Original Y de gente Que está empujando A la vanguardia Pero ese salto Cualitativo Que se dio en ese momento Con la síntesis FM Fue muy transgresor Fue tan transgresor Que no hemos vuelto A ver algo parecido Y no decimos Y también Es cuestión Que a nosotros Nos encantaría Que ahora de repente Saliera una máquina A buscar un software Que dijera Qué locura de sonido Tío Pero de verdad Necesitamos un cura Necesitamos un cura Necesitamos un cura Rabero Ya Es una necesidad Pensar ahora mismo Que si se inventa Un nuevo tipo de síntesis Ahora Es que No tengo Madrid Para correr Es que me volvería loquísimo Ahora ¿Qué pasa aquí? Claro Es como Todas las cosas Con las que puedes jugar Ya se han agotado Que igual en los 80 Era lo más normal Porque veníamos De una evolución muy rápida Pero La cuarta dimensión Aquí Hay dimensiones Que tú no tienes en cuenta Que puedes modular de una onda Bueno Vamos con otro disquito Un poco por el chat Cuento que han puesto por aquí Valencia es otra de personajes ilustres Laina Rey Chimo Bayo Rita Barberá Yo le he puesto igual Yo le he puesto igual que Galicia Y claro Todos sabemos la gente Que viene de Galicia Pero bueno El bueno de Fran GC Nos lo ha dicho Rajoy Sito Miñanco Y Francisquinho El bueno de Mi padre estudió con Rajoy Y no es broma Ahí lo dejo No voy a explicar más Es que tío Que gente más ilustre En este podcast Cabe Cuidado con eso Vale Y también nos pregunta Rupandi VSTi Diva ¿Qué sinte estaría emulando? Yo no lo sé Es sustractiva ¿no? Si puede ser Pero ¿Qué sinte estaría emulando? Es Bueno No voy a decir emulación analógica Porque al final Es sustractivo Creo El Diva Ah el Diva No si es un sinte No Es emulación analógica Ninguno en concreto Pero es un síntesis De emulación analógica De circuitería analógica De circuitería analógica Pero no emula Juraría No, no, no Os mola este Juraría que no es ninguno en concreto No, no, no Los circuitos no son de Es propio de esta gente Pero es sustractiva Sí, sí Es síntesis sustractiva Y emula el comportamiento analógico En cuanto a que tiene muchas aleatoriedades Que están muy bien codificadas Y suena muy bien El sinte tiene 10 años seguro Y suena bien Y sigue utilizando esa idea de hoy Porque es de los que mejor suena O por lo menos más parecido A los indicadores analógicos originales Toda esta gente suena muy bien Es brutal Sí, sí UG UG Uja Sí Vale El compresor es la polla Con la siguiente edición de Bática Visteis hace un par de podcasts Sobre que ya no se crea música nueva Me doy cuenta Mientras produzco Y veo nuevas técnicas Que un grandísimo porcentaje De los productores Usan los mismos plugins O VSTs Sí Como Serum sobre todo Sí Ya es que Serum es como Estoy de acuerdo El estandarte de la gente Que hace música electrónica Un poco comercial Es alucinante Pero como decís Sigue sin haber nada nuevo Solo aparecen nuevos subgéneros De algo ya creado A ver Es que es un tema farragoso También O sea Es un tema farragoso O sea Creo que Que puede molestar a mucha gente No Es que tío Nos ha quedado Nos ha quedado tanto hate En ese vídeo Que divertido tío Pero bueno La movida es Creo que depende De qué enfoque le des Puedes pensar Que algo es música Nueva O no Sabes Y cuánto Dónde pones el baremo Para que se diferencie Lo suficiente de algo Etcétera Etcétera Y el hate mola Nosotros nos estamos pasando Nos referíamos más A texturas Y timbres Nuevos Que no música Original Que no es exactamente lo mismo Muy buena punta Se sigue haciendo mucha música Diferente Nueva Vanguardia Que rompe un poco los moldes De lo que se ha hecho antes Porque la música es totalmente ilimitada Claro Estamos hablando de que es cultura Nueva cultura Estamos hablando de las texturas Y de los timbres Que obviamente también repercute En que al final Por mucho que cambien los ritmos Pero es literalmente infinita De hecho bueno Parte de la música que traemos aquí Consideramos que es En algún caso Bastante innovadora O sea que sí Si pensamos Afortunadamente Que hay mucha gente Haciendo música innovadora Lo que pasa que lamentablemente Es minoría Pero porque es normal Siempre lo ha sido Y va a prevalecer Claro Pues los géneros mayoritarios Como el Gausa El Tecno El Electro Y demás Y el otro tipo de música Que se haga Pero bueno Creo que se está viendo mucho Y esto es un tema Que no hemos tratado Que la gente joven Afortunadamente Lejos de tirar hate A las nuevas generaciones Todo lo contrario Creo que tienen un poco Los oídos más abiertos Que nosotros Y de aquí en atrás Es decir Los chavales O sea tío El disco que ha sacado Rusoski no El otro que me comentaste El Ralph Fichu Ralph Fichu Eso Está guapísimo Y es un hibridaje De géneros Y de tal Que realmente es innovador Un poquito de flamenco Un poquito de folclore Un poquito de electrónica Un poquito de Que sigue habiendo gente Que hace cosas Muy novedosas Y muy tal Pero los timbres Porque creemos Que se ha llegado A ciertos límites Eso es lo que comentamos Por la oficina de sonido Lo hemos comentado Pero hay mucha manera De innovar Hay mucha manera Obviamente Con modulaciones Pero creemos Que en ese sentido Hemos llegado a cierto techo Que no quiere decir Que no se puede innovar En la música En lo que es el arte como tal Nosotros hablamos Un poco más de Un tema quizá Un poco más técnico Y un poquito más O sea Lo que es el arte Como concepción Lo que es la música Como concepción artística Es verdad que Eso sí que no tiene límites Pero justamente hablábamos De cómo abordar Esa técnica Ese tal Eso Por eso también era Es importante decirlo De los timbres Es que sobre todo No somos nadie Para juzgar Si algo está bien o sea mal Claro Lo único que sabemos Es que Lo que creemos Y creo que es bastante objetivo Es que No ha salido Nada novedoso Desde hace Treinta años Bueno eso es lo que cree él No 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 Que no significa Porque es que Este tema ha traído cola O sea novedoso En cuanto a timbres Claro claro Nos reiteramos Literalmente En ese comentario Claro es que Esa es la movie O sea Que decir Que lo que haga Cualquier DAW O cualquier plugin A día de hoy Lo hacía Reactor Hace 20 años Señores Claro claro Y lo que hacía Reactor Estaba en el mod modular De los años 60 No ha habido Innovaciones Que repercutan En un cambio cualitativo De los timbres Claro Es lo que queríamos decir Que no significa Que no vaya a salir música nueva Y estamos encantados Y navegar por Bandcamp Y los géneros raros Es una maravilla Y ahora se escucha Más música que nunca Afortunadamente Pero bueno Y una cosa también Un apunte que quiero decir De lo del Serum También tío El Serum lo que pasa Que es que ha pegado fuerte Porque es muy bueno Claro claro Yo no lo uso Es una buena herramienta Y a veces No es la mejor herramienta Pero si es una herramienta Que la gente Sabe utilizar Y no sé qué Al final tío Tú piénsalo Tronco Al final la gente Toca la guitarra ¿Por qué toca la guitarra? Pues porque tocar la guitarra O tocar el piano O tocar un instrumento Era lo más accesible Para la gente Y la gente lo tenía Como más fácil Hasta cierto punto O sea evidentemente Yo hablo de tiempos pasados Donde obviamente Tú no te podías Si eras un pobre No podías comprarte Un piano o una guitarra Pero cuando todo era Como un poco la misma cosa Y uno tocaba la guitarra Y otro un laud Y un no sé qué O sea es como que al final Es normal Que si algo es más accesible A la hora de tocar O a la hora de no sé qué Y sobre todo Si de aquí somos tres Y yo quiero aprender A tocar la guitarra Y uno toca No toca nada Y otro toca la guitarra Es más probable Que aprender a tocar la guitarra Porque tengo una persona Que me puede ayudar Pero fíjate Entonces al final También eso creo que Es algo lógico Y normal que pase un poco Te da razón en ese sentido Pero fíjate Yo creo Que Serul Lo bueno que tiene Son los filtros Que me parece que está muy bien Pero Ubifalcon Le mea Al Serul Lo que pasa es que Justo lo que has dicho tú Requiere Sentarte Estudiarte Y decir A ver Que esto lo tengo a montar Yo no viene hecho Y que tienes Mazo más peña usando Serul Que lo que acabas de decir tú Que no me da ni más No pero lo que decía Tú decías que es mejor Bueno no sé si has dicho La palabra mejor Que es Más accesible Pero no mejor Yo creo que no es mejor Ubifalcon No es mejor Pero claro Como es más accesible Mazo peña lo tiene Pues como que A ver Pero es que es el Digamos que yo diría Que es el appel De los sintes virtuales Un poquito Estoy de acuerdo Es cómodo Hace de todo Y no te tienes que volver loco Y suena muy bien Mira aquí nos dicen Ni vital que tal Vital está bien Pero consume demasiado recursos Y suena un poquito más feo Que Serum Pero a mí me suena Pero no está increíble Yo lo uso bastante Increíble A mí me flipa Para ser gratis además Es que claro Es que es gratis Yo lo que creo Leí una entrevista de Serum Y sí que es verdad Que el Serum Digamos que la Bueno pasamos del Massive X Que significó también Del Massive X No es del Massive original Al Serum Han sido los dos sintes virtuales Que han usado más gente En principio a priori En los últimos Diez años Pero el Serum Y con la menos distorsión posible En el cambio En el cambio de las tablas de ondas Tiene absolutamente de todo Y funciona bien Suena bien Es cómodo Y se puede piratear Aunque es difícil últimamente Pues lo visto También está Pago por alquiler No pagas todos los meses También está esa locura Pero yo me quito el sombrero Con ese pago Steve Duda es un máquina Yo lo que utilizo Es uno que no se conoce nada Que es de la misma compañía Que se llama NERV Que es una caja de ritmos virtual De Steve Duda Que es el mismo de tal Que me flipa Porque es súper cómoda Bueno Habría que ponerla A mí me gusta mucho Lo único que utilizo Pero Serum Pues sí Sigue estando en la cabeza De los problemas utilizados A mí el que me está tentando De comprar Es el Synth Plant No el Synth Plant No El perdón Sí, sí, sí El que te genera Y te cumple sonidos Ese no Ese es un poco cansino A mí no me gustó Pero probé la demo Y no me hizo gracia El Synth Plant De los de Output Creo que es ese No, de Output no Ahora lo busco Lo voy Digo el Synth Plant No es el Synth Plant No es el Synth Plant De hecho no quiero el Synth Plant No lo quiero No, no, no Yo lo he probado El Synth Plant no lo quiero Es una especie de sinte generativo Se me ha olvidado Él mismo te va generando Pues eso es lo que decimos Que no nos gusta Queremos hacerlo nosotros No queremos que nadie nos dé las ideas Efectivamente A mí tampoco me gustó Dice Fran A mí no me gustó el Synth Plant No me moló el Synth Plant El debate que ha sacado antes Víctor Me gustaría entrar ahí en el temario Esto que decías Que los jóvenes Están más abiertos a Yo lo percibo Sí No digo que eso no sea ¿Por qué creéis que Está más abierto? Bueno Spotify YouTube Internet Les ha acceso a mucho más Vale, vale, vale Sí Supongo Sí Pero Puedes ser lo contrario Es decir Lo que hemos hablado muchas veces Quiero una música Un tema Dos segundos Me da dos segundos Me da otra cosa Me da otra cosa Me da otra cosa O sea Tienes Son dos cosas diferentes Tienes toda la escografía mundial La acercación de tu mano Claro Pero ¿Me importa? ¿No me importa? ¿Por qué estoy más abierto? ¿Por qué no? Porque claro Nosotros como menómanos Es increíble lo que tenemos ahora mismo Pero también lo teníamos Cuando teníamos 20 años O era bastante accesible No con Spotify Pero con otras herramientas Como Audio Tools ¿Por qué crees que ahora Ahora sí Ahora sí está más abierto Los jóvenes Que antes? ¿Tienen más culturas? A lo mejor Tienen No es que tengan más culturas Que tienen un acceso libre Y gratis A un abanico de posibilidades Que por aquel entonces Cuando nosotros éramos jóvenes Implicaba ir a una tienda Pagar X dinero Que no teníamos Y cuando te comprabas un disco Te tirabas con ese disco Un año entero Sin embargo ahora te metes en internet Youtube Y es que sí Es que es totalmente infinito Claro Pero entonces Dentro de esa amalgama De posibilidades A las que están expuestos Hacen que su oído Se vaya acostumbrando Es un poco con el tema Que finalizamos el otro día Que dijimos En el siguiente programa Lo comentamos ¿Por qué en Inglaterra Hay muchos más géneros? Tal y aquí Pues porque desde pequeños Se les expone mucho más A otro tipo de sonidos A una Pues a unos A timbres diferentes Quizás por la influencia De Jamaica En su caso De la mucha electrónica De todo tipo de música Trabajan más la cultura En las clases de música Y como los chavales Obviamente están Desde que nacen Teniendo acceso a internet A un A muchísimos géneros diferentes Pues supongo que tienen Los oídos más abiertos Vale Pero eso te puede llevar A no valorar Cómo se hace la música Bueno eso es otra historia Sí que es verdad que Cuando tienes Y esto pasa en la vida en general Acceso ilimitado A cualquier cosa Dejas de valorarla Sí es por favor Sea la música Sea la comida O sea que les pasa a los pijos Estamos de acuerdo Cuando tienen de todo Dejas de valorarlo Porque las empresas Se van a la mierda Porque el abuelo funciona bien Los padres la sostienen Y los nietos Que se creen que lo tienen Todo accesible La mandan a la ruina Pues igual con la música Si tú tienes todo gratis Dejas de valorarlo Totalmente de acuerdo Entonces pues Claro mira Aquí Fran dice Sí pero Si se tiene acceso rápido Se consume Es que no he entendido Muy bien esa frase Pero como que Que es ese rollo De que puedes consumir Ilimitadamente Sabes Y tienes un acceso Súper fácil Cuando está la música Se mete hasta en la sopa Y ya no influencian En tu cultura Sino que lo hacen En tu vida en general Es verdad que hay Mazo gente Que yo conozco a gente Que es como No puedo vivir sin música Pero no tiene Ni puta idea de música Y se la pela Pero no es nada malo Igual que a mi me suda La polla a los coches Me he comprado un Clio Gasolina manual Y a otro A las personas Que le gustan los coches Pero el coche no es arte Pero le parecerá Que como me compro Pues porque a mi Me da igual eso Pero el coche No es una puta movida Cultural Pero independientemente De eso Hay gente a la que la música Pues no le da igual Existe y ya está No hay por qué enfadarse También yo Bueno si si Acaba 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 Una vez medio Cambiar de tema No sé que va a decir Vámonos Sorry Bueno No que yo voy a decir Que también creo Que hay un rollo De que Lo que a nosotros Porque la cultura Cada vez Con internet Cada vez la cultura En plan Cambia más rápido Y se desarrolla más rápido Exponencialmente Bueno pasa desde siempre Creo que hay un rollo De que Lo que antes era Lo que antes era nicho Ahora es mainstream Eso siempre pasa con todo Y creo que Lo que está pasando Lo que antes Para nosotros Antes era nicho Ahora está siendo Un poco mainstream Están saliendo otras cosas Que son nicho Y también eso Pasa más rápido Entonces creo que También eso Como que forma parte De que todo Como todo O sea creo que Es un fenómeno Que además Que tiene que ver Con la cultura pop Que la cultura pop Se dedica A suavizar cosas Que antes eran hardcore Ahora se venden En sitios pijos Y de mierda Se venden Chaquetas de punk Como si fueran de punk Como si tuvieran patches Cuando eso antes Se veía mal Igual que lo de ver anime Y no sé qué Yo me he chinomazo Muchas veces Porque es como tronco Yo a mí En plan no me han hecho bullying Porque mido un metro ochenta y cuatro Pero a mí siempre me han dicho Movidas de ser puto friki Con lo de ver anime Y ahora todo Dios ve anime Y no es la misma manera En la que lo veías antes Y que se ve ahora Entonces la cultura pop Suaviza las cosas Para convertirlas en pop Entonces claro Tú cuando tienes Tecno suavizado Puedes acceder al tecno más fuerte Cuando tienes Y así un poco Como con todo Es que ahora los chavales Todo básicos Todo Jimbros Son los que escuchan Hardcore más loco Hardcore muy de nicho Muy muy loco Que es como Todo el rollo de El uptempo Y toda esa mierda Por el puto Iñaki Que el detalle no es un básico Lo que yo creo que pasa Con esto Es que cuando se populariza algo Como ha pasado con el anime O con el tecno La gente que se acerca O que se aproxima A esas tendencias Es porque les gusta Una cosa Que es muy Muy pequeña Digamos Poniendo el ejemplo Del tecno Que les gusta La peña del tecno Que tiene un bombo Cuatro por cuatro Que revienta Y te da en el pecho Pero el resto Le da igual Y eso es lo único Que funciona Sin embargo La gente que lleva O que llevamos muchos años Escuchando Este tipo de música Que no decimos Que esté mal Pero nos llama la atención Que ahora de repente Todo lo que tenga Un bombo De cuatro por cuatro A ciento Cincuenta BPM Dámelo para mí Dámelo para mí Porque es la polla Y es increíble Tío El tecno es mucho más que eso Igual que el anime Es mucho más que a eso Igual que cualquier cosa Es más que eso Y eso es lo que llega A molestar a la gente Que vive de verdad O que se toma Más serio Algo que realmente Es de nicho Que no ha trascendido Tanto como otras cosas Entonces cuando se populariza Hay algo Que normalmente Lo que menos gusta A los que son de ese nicho Que es lo que gusta A la gente más Pero porque en el fondo Le da igual Que cuando se pone de moda Una chaqueta De las chaquetas de cuero Esa moda va a durar dos años Pero a los que son fanáticos Del cuero Va a decir Es que pasa Que ahora todo el mundo Se apunta a la moda del cuero Pues es un fenómeno Con el que hay que aprender A convivir Esas cosas Es para venderlas Por eso es la apropiación cultural Por eso existe así O sea por eso se llama O sea es una manera No solo es el rollo Imperialista No sé qué Eso es un tipo De apropiación cultural Que es que tú coges algo Que antes era nicho Que era no sé qué Dentro de una cultura Y lo suavizas Para hacerlo Pero con el único fin De explotarlo a nivel económico Esa es la historia El fin económico pervierte Vamos a hablar de Por ejemplo Dilo, dilo, dilo Los festivales en Madrid ¿Qué cojones ha pasado Con los festivales en Madrid? Que traen a cuatro cabezas de cartel Y la música es lo último Y mezcladito de estilos Que eso ya me parece lamentable Es que es lamentable Me mezcla Dua Lipa Con Pearl Jam Pero como que El máster, el máster Estoy picando aquí A ver Perdón, perdón O sea que ya les importa Tres narices Les importa tres narices Los festivales masivos Son una vergüenza Sobre todo en Madrid El festival más grandioso de todos En el que todo el mundo está pensando El único objetivo que tiene Es ganar dinero La música no es que esté en segundo plano Y no solo los festivales Está en octavo plano No solo los festivales ¿Cuántas veces nos ha pasado en las salas? Quiero hacer algo diferente No, no, no ¿Cuánta gente más atrae? Se acabó la situación Además los festivales Y creo que lo comentamos Hacen firmar un contrato de exclusividad A los artistas De manera que no pueden venir En un año entero A lo mejor A ninguna sala de Madrid Por ejemplo Ya no pasa tanto Es una vergüenza La guerra de festivales Hace 15 años Eso fue patético No sé cómo nos cae la cara de vergüenza Y encima del dinero público El Mad Cool Ha recibido 4 millones de euros Primavera Sound Es lo mismo Y el Primavera Sound Ha estado vacío Y cuando veían Que no habían vendido entradas Han empezado a repartir Desde el grupo Prisa De todos los grupos empresariales grandes Han literalmente repartido Cientos En miles de entradas A gente Para llenarlo Porque nadie quería ir Porque está a las afueras Porque a nadie le interesa Un cartel Que está totalmente Mal pensado Desestructurado Que no está enfocado a nadie Y que se ha convertido en un circo Y a la gente Que le interesa la música Pues tío Pues nos parece una vergüenza Que se trate esto así Y deberíamos de potenciar La cultura De Pues de De cercanía De la cultura De la calle De los pueblos De los barrios De las ciudades Y fomentar más a gente Cercana Y no a los Lo que está pasando Con esta masificación De Como lo llamamos De la De que al final Lo mismo que gusta en China Gusta en España Gusta en Estados Unidos De la globalización Es que se están Es una cosa contradictoria Porque Internet Nos da un mundo De posibilidades Totalmente diferentes Pero luego la globalización Hace que todas esas tendencias Tiendan a ser Lo mismo Y que tiende a invertirse En los mismos artistas Que saben que funcionan Y los artistas minoritarios Pues no se les presta Ninguna atención Entonces es un sinsentido Bastante interesante Pero quien quiere Investigar Investiga Y lo encuentra O sea que es más Culpa de la gente Desde mi punto de vista A día de hoy Que de la oferta Porque si tú quieres Te metes en Van Cam Primo Te pones en los subgéneros Torraros Y encuentras Lo que te da la gana Musicón De vanguardia Si te conformas Con escuchar la radio Te van a poner puta mierda No nos gusta Culpar al individuo Pero es verdad Que al final A día de hoy Si me dices antes Si tú como Ay joder No me sale como decirlo Si tú como pueblo Como masa Tienes poder sobre algo Para poder cambiarlo Y no haces por cambiarlo Como individuo Al final Esto es igual Que lo de consumir Responsablemente Pero a ver Pero que vas a cambiar Si la gente va a lo efectivo Se va a ponerse pedo Que vas a cambiar Si eso es perfecto Claro Por eso lo que te estoy diciendo Que tú como individuo No cambias eso No cambias masa Pero a mí lo que No queremos criticar al individuo Pero sí que es verdad Que tiene que ser un cambio Es lo que dice Vitor Si tú te preocupas Y tú tal Si todo el mundo se preocupase Y todo el mundo tal No se comportarían así Los festivales ¿Sabes? Es lo mismo que el consumo Si tú consumieses más responsablemente No existirían más gamas de mierda Que hacen ¿Sabes? Esto es así con todo Sí, pero claro Pero la gente es eso La gente reclama un sitio Donde ir a ponerse cero Sí, sí, sí Claro, claro Y a mí como persona Como individuo Lo que me jode Es que prostituyan la música Que amo Eso me duele en el alma Pero y aquí hay un matiz importante Si tú quieres comer comida buena En un restaurante bueno Te cuesta 200 pavos En lugar de 20 Y ahí La diferencia de precio Hace que a lo mejor Vayas al McDonald's En lugar de al restaurante De moda de la ciudad Que es comida mucho más sana Mucho mejor Pero la música, man No te vale más un disco Que has traído tú Que un disco De quien quieras poner el ejemplo Te vale lo mismo Entonces ahí es tu responsabilidad No puedes poner ninguna excusa Y entramos en el tenero peligroso De que sí El Estado Debe subvencionar Determinar a los grupos Wow Y ese es un melón Bastante Claro, claro Dice estropájara Este tema da para otro episodio Es verdad que yo creo Que tenemos que seguir Un poco para adelante Porque hay una parte política importante Y de derecho De la cultura importante Ahí está Ahí está Que me ha visto Controlar este tema Más que todos nosotros Un día dedicamos a este Es algo más profundo De hecho Francisco López Te tenía que tocar En los recreos De los patios del colegio Fran dice Mi opinión ¿Cuánta gente Pueden a España Que van de raberos Y van mazocodes ¿Conocen a SIC O a Quartz? A Quartz Yo a ninguno Tampoco soy de esa gente Sí, sí Quartz sobre todo Me gusta bastante A mí también Sí Me gusta menos Con Quartz Es una máquina Me encanta Tampoco se aprecio yo ahora Pero Bueno pues Una cosa Y también Al hilo de ese comentario Esto lo hago a propósito ¿Vale? Que sepáis Que no hace falta De vestirse De actor secundario De Terminator Para ir a fiestas Tecno ¿Vale? Por favor Ya está Por favor Solo quería decir eso Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad A ver Respeto a muerte Obviamente Y nos gusta Esa estética También Pero no Forcemos tampoco Es que a ver Es que es otra cosa También de la que hablar ¿Sabes? Vamos a avanzar Es como lo de los gavers Tío Y todo ese rollo Bueno Sí, sí Tiramos para adelante O sea que si no Libro o música ¿Qué les apetece? A mí música ¿Hacemos un música? ¿Hacemos un música? Venga, venga Vale, vale Ah bueno Si ya solo queda el mío ¿No? Hemos hablado del tuyo No No, no, no Ah no Solo libros Vale, ¿qué queremos? ¿Qué queréis? ¿Quién quiere? ¿A qué le toca? Venga Voy con el mío Voy con el mío Venga Pues justo te toca Venga Traigo un disco De Oseyak Se llama Vale, es un nombre Un poquito así Oseyak Este es un tipo americano Que Ha vivido Como una década De diez años Desde 2012 A 2022 Ha estado viviendo En En China Y traigo un disco Que me gusta mucho Porque Digamos que es muy híbrido Entonces el tipo Que Me gusta Me gusta el disco Sobre todo Porque Es como una especie De conglomerado De diferentes influencias Que se han dado En la escena china Que es importante Porque No están tan influenciadas Por el Tecno berlinés Ni el house De Chicago Ni nada Entonces han ido viviendo De diferentes fuentes Como el grime El 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 punk El Tecno de Berlín De diferentes escenas Y Digamos que Desde hace 2012 2012 Han ido generando Música Electrónica Con Estas influencias Y han dado un sonido Bastante peculiar En el sentido De que es muy híbrido O sea que Aglomera muchas cosas Diferentes Pero Que si se hace bien Es un sonido Muy interesante Y creo que Merecía mención En este espacio Traer algo Pues de esa Escena Y este tipo Fue bastante relevante En un En una discoteca De Ay ¿Cómo se llama esta ciudad china? Se me ha olvidado el nombre De Shelter se llama Que era un búnker De la segunda guerra mundial Que fue muy popular Durante Por lo menos Diez años Hasta que Con la pandemia Pues tuvieron problemas Econémocos Y tuvieron que cerrar Entonces este disco Digamos que es un Un conglomerado De todas las experiencias Que vivió este tipo En ese garito Y con todas esas influencias Que venían de todas las partes Del mundo Y quiso representar Todo esto Sacando un EP Que es bastante Pues eso Variado Porque empieza con música Así como muy de club Con mucho ritmo Bastante potente Luego tiene un tema Como de transición Que es muy vocal Que es el tema número 4 El de steel Y a partir de ahí Vira hacia una cosa Un poquito más acústica Más de voces Generadas con el vocaloid Del Yamaha Tal Y me parece bastante interesante Entonces un poco Por mostrar aquí El tema de la escena china De Shanghai Demonios Que se me ha olvidado La escena de Shanghai Que a día de hoy Está un poquito más apagada Porque la pandemia Las restricciones en China Han sido muy fuertes Pero este garito en concreto El Shelter Ha cerrado Pero hay otro garito Que se llama All Por lo visto A-L-L All Que ha recuperado un poco Esa escena underground En Shanghai Y que creo que es muy interesante Entonces este disco Se llama Intimate Publix Osejack De Vamos a poner un temita Venga Lo comentamos Voy a poner el primero Que es de los que más me gusta ¡Gracias! 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 Hemos puesto el tema entero Sí, sí Es que está muy bien Bueno, pues es un tema Muy percusivo Muy intenso Sí que es verdad Que a lo mejor No sé si ciertas influencias africanas A mí me ha parecido A mí me ha parecido Sí, sí De este rollo Hakuna Kulala Hakuna Kulala Sí, el que trajimos El segundo programa Sí, sí Pues a mí me ha sonado Y pensaba que era también De este rollo O sea, del sello Y del sello de esta gente Yo también O sea, yo no lo he pensado Pero entiendo bastante Que lo hayas pensado O sea, sí, sí Es verdad Luego cambia Cambia bastante el disco En la parte final Es como al revés Lo lógico sería Que empezara un poco más lento Y luego fuera Increchendo Pero es al revés justo El primer tema Es el más intenso Sí, o sea Los dos o tres primeros temas Es así Y luego baja Incluso un jausete ¿No? Así Más fresquito Sí, sí Pero es muy loco el disco Porque va así Y luego cambia otra cosa Lo he traído porque eso Porque es muy híbrido Muy polifacético Y bueno Pues se supone Que es un poco representativo De esa escena En la que se han visto Muy influenciados Por Sin tener esa herencia Europea Eurocentrista Occidental Han bebido De muchas cosas diferentes Y ha salido Bueno, esto Entre otras cosas Que luego ya digo Los otros temas Son bastante diferentes Entonces me parece un poco También importante Reivindicar escenas Que no solo sean Las occidentales América, Europa Las más lejanas Ya he traído África Y Shanghái Me gustaría saber un poco Lo que has dicho O sea, qué influencias han tenido Qué tal O sea, cómo Pues mira, este pavo Por lo visto viene del Del punk No me extraña, tío Mucha peña viene del punk Y se fue a vivir a Shanghái Empezó a Que Shanghái es China, ¿no? O sea, la que es americana Es Hong Kong, ¿no? Sí Bueno, que luego De Reino Unido Ah, no Sí, algo así No me lo sé Pero por lo visto es una ciudad Donde, bueno, pues Va mucha gente De muchos países diferentes Y en la que la escena electrónica Pues era muy primigenia Muy desconocida Hasta probablemente Los 2000, 2000 y pico No había una escena Me refiero No había una escena De club importante Hasta el 2000, 2010 o así Claro Y por lo visto La impulsora de esta escena Underground electrónica Fue este garito El Shelter Que cerró a raíz de la pandemia Y que ha tomado una herencia A partir de otro garito Que se llama All Pero en esos 10 años De 2012 a 2022 Hasta que llegó la pandemia 2020 o así Ha sido la El sitio donde acudir En la escena china Para escuchar música De hecho he leído Una anécdota muy curiosa Que es que Intentaron ir a ese garito Los Backstreet Boys ¿Qué dices? Y les tiraron Que no quería Porque digamos que tenían Se tomaron muy serio Lo del tema El Berghain O sea que era El Berghain de China Literalmente Literalmente Y este tipo Supongo que se hubiera quedado allí Pero a raíz de la pandemia Creo que ha vuelto De Estados Unidos Y bueno Por lo que puede consultar En RA En Resident Advisor Pues sigue dando giras Y pinchando En muchos sitios A nivel global Curioso ¿Quieres poner otro tema? Venga Si me vamos a poner un poco Algo diferente Sí Cambia bastante No vamos a hablar Sí, justo Sí, sí ¡Gracias! Bueno pues esto En la segunda parte del disco Utiliza instrumentos Más amplio Y más instrumentos acústicos Y cambia un poquito el rollo Pero a mí me gusta mucho Me anima bastante Y me gusta escuchar sonidos nuevos Así que jueguen Que sean juguetones Con muchos timbres diferentes Y tal Y este disco Cumple esos requisitos Así que Uno de los que más he escuchado Este año Sin duda Otra vez lo mismo Tope de samples Tope de samples Pocas Sí, estoy en ese rollo Ahora mismo Es lo que hay que hacer Estamos en 24 No hay timbres nuevos Hay que Tío, pero a mí Como que me sobra mucho Igual que cuando escuchamos La música africana Que decíamos que tal Sabes que es como que En las cosas que trajo Víctor Sí que se notaban Unas roots africanas A la hora de Sí, sí, sí Pero aquí como que ¿Cuáles serán las roots chinas? No hay ninguna root china Claro Por lo visto Influencia a nivel global Claro, 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 claro De toda la confluencia De gente diferente Que ha ido cayendo en Shanghái A mí me parece más Influencia visceral Más que global Porque, joder Bastante visceral Sí, bastante potente Bastante potente Muy enfocada En este caso Al club Y al baile Al baile Efectivamente Claro, claro Y bueno, poco más Sí, sí, sí Vamos a otro disquito O hacemos interludio Libros Ah, libros 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 ¿Cuál tienes el siguiente? Bueno, Kaguaya Ha agotado Yo ha agotado Como no le Sound Systems Yo tenía esperanza De que nos hagan un poco De las drogas O algo de Superborn Pero no Ni siquiera A ver, sí A ver, el Superborn es un junkie Pero justamente no creo que es algo Como que haya que mencionar No, no, no De lo que es arte Pues venga El Sound System Sound System Sí, queréis ir con esto Sound System Esto está guapo Bueno, esto es un Es uno de los mayores ladrillos Que existen en el mundo De la De lo escrito En la En el sonido Lo voy a coger ¿Necesitas una grúa? ¿O...? ¿Cuál es tú solo? Literalmente pesa un kilo Seguro Un poco más a lo mejor O más Sound System Design And Optimization Básicamente lo resumo Diseño y optimización De sistemas de sonido De Bob McCarthy Esto es La Biblia De el ajuste de sistemas ¿Y qué es el ajuste de sistemas? ¿Y por qué traigo este libro? Pues No lo ponemos en la mesa Porque se cae, ¿vale? Sí, la mesa Se cae la mesa Bueno, el ajuste de sistemas Y no vamos a detallar mucho A profundizar sobre lo que trata el libro Porque es muy denso Pero Lo traigo porque es una disciplina Que se conoce Relativamente poco Incluso en los círculos Más de gente Que trabaja en sonido Pero ya para el público general Totalmente desconocido El ajuste de sistemas Es la disciplina Que hace que Los altavoces Y el sonido Se ajuste de la mejor manera posible Es decir Que los sitios Suenen de la mejor manera posible En función de las características Tanto geométricas Como de Acústica Que tenga un espacio determinado Bien sea Al aire libre O bien sea un espacio cerrado En principio Son mucho más fáciles De sonorizar Los espacios al aire libre Porque no tienen techo Y las reflexiones del techo Suelen ser bastante conflictivas Pero fundamentalmente Se basa en Cómo demonios Colocar los altavoces Para que un sistema de sonido Suene bien Porque es sumamente importante Y a lo largo de Casi 600 páginas En formato prácticamente DIN A3 Explica solo eso O sea Cómo se colocan Los altavoces Porque Da de sí el tema Da mucho de sí el tema ¿Estudios de grabación O solo A conciertos? Digamos que megafonía Para conciertos Clubes Espacios grandes Megafonía Vamos a resumir Ok Entonces Es verdad que es una cosa Muy tocha de sonido Es una cosa muy tocha de sonido Es una sola asignatura En un grado superior Sí Y se queda bastante corta En el tema Sí Es muy teórica al principio Y la práctica es difícil De llevar a cabo Porque se necesitan Sistemas grandes Para desarrollar Todo el ajuste De una manera completa Entonces Digamos que eso Fundamenta sobre dos pilares Que son Uno La amplificación De los altavoces Es decir Que potencia Le tienen que llegar A los altavoces Para que un espacio Determinado Suene bien A lo largo De toda la superficie Es decir Que escuche igual Tanto la persona Que esté en primera fila Como la que esté En el palco Del tercer anfiteatro Y eso es difícil Porque todos sabemos Que vamos a un sitio Y no es lo mismo Estar delante Que en el medio Que detrás Que arriba Que en un palco Entonces esta disciplina Se trata de procurar Que toda la distribución De frecuencias Todo el ajuste De tanto graves Medios y agudos Sea más o menos Equilibrado Y la potencia La presión sonora En todos los espacios De un reciente acústico Y a lo largo De todas esas 600 páginas Pues te explica Cuál es la manera Más óptima de hacerlo Hay muchas cosas técnicas Tema de amplificación De que amplificadores Utilizar De las características técnicas De los altavoces De a qué distancia Tiene que estar Cada uno de los altavoces Para que suene bien El espacio Sin que se queden Huecos muertos Por decirlo así Qué angulación Tienen que tener Los altavoces De los line array Entre ellos Para que la distribución Sea homogénea Desde la primera Hasta la última fila Etc Etc Suenan como el culo Suenan como el culo En Madrid por ejemplo Hay una que nos gusta mucho Que es la Riviera Pero O sea Es todo bien Menos el sonido Y eso es un Pero Demasiado grande He dejado de ir a conciertos A la Riviera Por el sonido Se nota que es que es demasiado O sea Te vas a Te mueves Y mola mucho la sala Mola mucho la sala Pero Y esta semana Me saltó un reel también Bastante gracioso De DVS El El DJ Bueno Creo que es DV1S DV1S Que decía Es que el sistema de sonido Es sumamente importante Y debería considerársele Un headliner del cartel Es una pieza fundamental En la estructura De una sala de conciertos O de una sala de club Es uno más Y debería venderse como Tenemos este sonido Que tiene esta presión sonora Y que suena Igual O sea Pero no es el equipo Lo que te hace tal Es que lo ajusta Claro En plan No tienes que meter en el En el cartel Que equipo tienes Tienes que meter al técnico Tienes que meter a Víctor no sé qué ¿Sabes? ¿Cuántas veces hemos dicho La música está guapa O el grito está guapo Pero es que suena Y eso lo hace todo Y además en música electrónica El argumento es Es que es una pieza Totalmente fundamental En el disfrute De la música electrónica Que tengas Lo más difícil En esto de los ajustes de sistemas Es el ajuste de subgraves Es decir Frecuencias que están Por debajo de 100 Hz Que suenen bien Que suenen nítidas Y que te den en el pecho Porque es fundamental Para sentir bien la música Claro Entonces hay mucha gente Que no lo entenderá Pero es totalmente fundamental Escuchar bien la música Para sentirlo Es que hemos escuchado Otra cosa Un mal equipo Una mal acústica Nosotros hicimos una fiesta En un garito Que no vamos a mencionar Porque bueno Que tiene un equipo de sonido Muy bien Pero el resto de cosas Mal Entonces fue justo al revés De lo que estábamos Comentando Pero es muy importante Tener un equipo de sonido Potente Y que suene bien En un garito Y de esto se encargan Los técnicos de sonido Pero digamos que es una rama Específica Dentro de la carrera De técnicos de sonido Saber ajustar un sistema Y bueno Pues también Digamos que es la Biblia Hay una edición en español Que me la compré Pero era vergonzosa Porque la traducción Se notaba que era De Google Translator Entonces me la empecé a leer Y parecía indio Tú Altavoces O sea Digamos que los adjetivos Delante del nombre Y tal Lamentable Escribí un mail A la editorial En plan Esto es una vergüenza Lo que habéis hecho con este libro Que es un libro Totalmente imprescindible Para los tres sistemas Lo devolví Y me compré La edición americana La inglesa Que es la buena Y es la que traigo aquí Fundamental Además Bob McCarthy Es un cachondo mental Hasta el punto de que Se lo he enseñado a José antes Hay viñetas De altavoces Hablando entre ellos En plan Hey tío No sé qué No sé cuántos O sea Que en plan Es de coño O sea Es muy técnico Pero de vez en cuando Te mete coñitas De viñetas De altavocitos Solando entre ellos Porque es verdad Que el tema es muy denso Sí, sí Joder Y bueno Un poco más Quien esté interesado Por este tema Este es el libro Sí, la verdad Que tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Pero muy denso Me he imaginado Como si los Os imagináis Que hay un momento Que no creo que pase nunca Pero hay un momento En el que Como que El técnico Los técnicos de sonido O sea El técnico Que ajusta sistemas Y hace las mezclas Son como eminencias Como estrellas Como podría ser Deberían ser Un DJ O tal Este técnico Vengo a este sitio Solo a ver a este técnico Por cómo suena Viene a sonorizar la mundo Bueno En Madrid Había un garito Hace 40 años Que la gente iba En algún caso Por el sonido Que era el Bambas Ni idea La gente que ha ido Al Bambas Dice que Lo que ha vivido En ese garito No lo ha vivido En ningún sitio más Bueno No solo por la música Por otras muchas cosas Pero una de las cosas Que referencian siempre De cómo sonaba Ese jodido garito Eso es lo que yo le he oído A todos mismos Porque yo lo fui A los mayores Fue el siguiente Uno de nuestros ídolos ¿De quién? ¿De Pepo? Eso lo has dicho tú Pero sí Bueno Cerramos ya Sound Systems Lo dice Mápio Otro libro Justo Justo Dale Dice Para el tema De la industria musical O sea Industria joder musical Madre mía Y no estoy No estoy bebiendo cerveza No Para el tema De la industria cultural Y política Recomiendo este libro Que es de 2010 Libro punto Ah es de 2010 Pero sigue siendo actual Está con copyleft y descarga Que eso yo es algo Que respeto Hombre A muerte A muerte con eso Y descarga gratuita No tengo eso HTTPS Traficantes.net Tatata Está ahí el link Vale Emprendizajes en Cultura Bueno haría ponerlo En nuestro Instagram Tío Cuando nos vamos a YouTube O Instagram Lo ponemos en comentarios Emprendizajes en Cultura Se llama Emprendizajes en Cultura Y lo paso por algún lado Lo apunto por algún lado En un momentito Seguro que le sirve a más de uno Editado por Traficantes Me encanta Traficantes Emprendizajes en Cultura Editado por Traficantes Me encanta Me encanta que se llame Traficantes Me flipa Sí, sí Muy guapo Muy guapo Gracias Mapi Sí, sí Lo ponemos Lo que dices tú Le puede interesar Sí, sí Seguro que sí 14 pablos pone aquí Pero lo puedes descargar directamente Es que es una maravilla Vale, vale Muy bueno Muchas gracias Mapi Más curas Y más copyleft Más curas Más curas Y más copyleft Tío Sí, sí, sí Sí, tío Yo una de las cosas Que me quedé Cuando la vi por primera vez Tío Un artista Que yo creo que lo he dicho Ya alguna vez Que se llama Pretty Lights Que a mí me gusta mucho De música electrónica Que no es conocidillo Porque tampoco es que Él sea muy bueno Pero bueno Tiene toda su discografía En su página Toda Para descargar gratis Excepto un tema Que tiene sampleado Con no sé quién Lo típico Creo que tiene sampleado Bob Marley Que no te quedan más narices Y ese tema Creo que eso Lo tiene que monetizar Tío Y a mí fue una de las primeras cosas Que Es como que me pegó En ese ruido de la cabeza De tú Este tío tiene En plan Se la pela Es por amor a la música Nosotros vivimos Nosotros vivimos La época De los net labels A mediados de los ceros Que eso era así Eso era así Ni idea Todo gratis Todo es carácter gratis Que es Coño Así es como fomenta la industria Claro Que tú puedas tener acceso gratuito A estas cosas Y que te motive a sacar música Muy tocho Es algo súper respetable Ya ganas dinero con los conciertos Si quieres ganar dinero Pero Es que Tiene que llegar a la gente Es la cosa De hecho ahora Muy poca gente gana dinero Monetizando las ventas Las escuchas en streaming Mira lo que te llega Tienes que vender Millones y millones de escuchas Para monetizar algo relevante Mínimamente Monetizarlas Solo te sirve Porque O sea Yo subo temas en Spotify No porque Spotify Me vaya a dar dinero Porque sé que no voy a ganar dinero En Spotify Y porque me la pela un poco más Sino porque La gente Usa Spotify Sí Hay que estar ahí Es más Es más un juego de marketing Casi que Hay que estar ahí Yo por ejemplo En mi primer disco Decidí no ponerlo en Spotify Pero en el segundo me di cuenta De Joder Es que todos mis colegas Mis amiguetes La gente que tal Te pregunta Porque es la plataforma que tiene Entonces pues ahí Pues están ahí Bueno Siguiente libro O hacemos Disco libro Bueno Yo le voy a libro disco Libro disco Venga Libro Y cerramos con Un libro Un libro y un disco Eso Y el disco maravilloso Vale Preséntalo tú José Pues este tiene un pintón Este tiene un pintónaco Pero no sé nada de él Pero tiene un pintón Creo Creo Y que me Perdón Justo Max MSP Max MSP Guía de pronunciación Para artistas Lo estoy poniendo aquí Víctor Ah vale Bueno para que vean Que lo tenemos Lo tenemos El de Ossi no lo tengo Pero eh Tengo el de Nick Fromm Dale dale Que me corrija Si alguien sabe Pero creo que es El único que existe De Max MSP En español Es de un profesor De la universidad mexicana A los Cuatro o cinco He sacado La segunda parte Del libro Porque este Es una Te explica los objetos De Max MSP Que es una vez Del entorno Max MSP Es un entorno De programación Por cajas Donde lo interesante Es que no tienes No tienes fin Es decir Tú puedes crear Un sinte FM Con una envolvente Que dure Tres millones de años O Frecuencias Interminables Por arriba Por abajo Entonces Es tan profundo Que no hay narices A aprenderlo Por tu cuenta Pero si alguien Quisiera iniciarse En Max MSP ¿Le recomendarías? Sí Bueno Sí Si vives en 2007 Claro Volvemos Volvemos a lo de antes Ahora hay cursos en YouTube ¿No te da la sensación De que esta profundidad De conceptual A la que se llegó En esos años Ahora se ha perdido un poco Es decir Que no hay Esos documentos Tan Sumamente profundos Por alguna razón Se llama YouTube Tío Pero YouTube Claro Pero YouTube Sí que lo hay Sí pero no llega Probablemente En este sentido De Max MSP Bueno sí Sí Por adelante sí Claro Depende de quién Claro Depende de con quién No conozco Sí Es muy importante Localizar A YouTubers O a gente Que ponga su conocimiento Efectivamente Efectivamente Uno de cada Treinta Va a ser muy bueno Porque son uno de cada Treinta Claro Por supuesto Hay que localizarlo Hay que encontrarlo Uno de cada treinta No va a pensar en dinero Que lo sepáis Este libro Es mucho mejor Que muchos tutoriales De YouTube Pero también es peor Que muchos tutoriales De YouTube Porque literalmente Tienes la pantalla Claro Lo que pasa es que Este libro salió En un momento En que Por supuesto Era imposible Encontrar un tutorial En YouTube Los cursos Escaseaban Uno al año En la casa encendida Para tres personas Olvídate Y era un entorno Pues eso Muy complicado Que da mucho miedo Meterse por tu cuenta Ni idea de lo que es Ni idea de lo que es Periodata Super Collider Te suena Es un entorno De programación De esto Yo he intentado Tanto Periodata Como Max MSP No exagero 15 veces Meterme ahí Lo máximo Que se acaba Es un cinte FM Con dos operadores Y es verdad Que hacía cosas Extrañas Como una guitarra Con un mástil De 5 metros Que hace las operaciones Es lo máximo Que he conseguido Pero claro Eso es la punta De iceberg Tú puedes hacer aquí Lo que te dé La realísima gana Como Yo creo que En Max MSP Se puede Confundir los planos De un cohete Que va a la luna Es profundísimo Es un entorno de programación Que tiene tanto límite Como puede llegar Hasta donde tú quieras Pero es muy complejo Muy complejo He intentado con libros He intentado con cursos En Youtube Y la única manera De aprender Es que hay que Se siente contigo A tu lado Y te digan ¿Qué quieres hacer? Esto Pues así se hace Porque es imposible Es imposible Es imposible Yo por ejemplo Con Reactor Que es el que yo he utilizado Y sigo utilizando Intenté profundizar También un pelín En la programación A mucho vértigo Pero claro Consigues hacer tres cosas Después de un año Prácticamente a diario Leyendo cosas Viendo vídeos Y dices ¿Merece la pena? Porque al final A lo que llegas Es hacer un sonido Que ya lo puedes hacer Claro Es que es el tema Claro Es que Digamos que Es un momento En el que dices Vale Es que o me dedico A la programación O me dedico A hacer música Porque dedicarte A las dos cosas Literalmente Te falta tiempo vital Entonces yo Tengo un par de Ensembles hechos En Reactor Pero ya Y dije Renuncio Voy a Experimentar Con cosas Que haga la gente Que prefiere Dedicarse A profundizar En el mundo De la programación Para que otros Lo exploten Es que llega un momento Que tienes que decidir Porque no puedes Hacerlo todo Es una locura El tema de la programación Y en cualquier cosa Pero en sonido Es que para hacer Un oscilador Es pura matemática Si te vas A la base Funciona por aritmética Esa aritmética O te metes O haces una cosa O haces la otra Hacerlo todo Es muy complicado Y voy a decir algo Que va a pesar En mi contra Yo soy un fan A cérrimo Defensor De estos entornos Pero es que me va a caer Y con toda la razón Soy un fan Me parece que Si quieres hacer algo Interesante Diferente Tienes que meter este rollo Pero Tras la llegada De EuroRack Que ya todo el mundo Puede acceder Y Cómo están los DAW Hoy en día Está difícil Me genera dudas Meterse En estos benengenarios Claro Ahí iba yo antes En plan Merece la pena Calidad Para mí Yo en su momento decidí Hace 4 o 5 años Decidí que no Claro O haces música O programas Si te metes Que yo Pues mi narices Lo saco Pero No olvídate Es que tienes que dedicarle Tantísimo tiempo Para hacer algo Que no esté ya Mega Un sinte con dos osciladores Y ya te tiras ahí Tres meses Tres meses A ver Lo bueno de estos entornos De programación Es que como va Como por especie De objetos De cajitas Que puedes conectar Con Puedes programar Literalmente con código Pero también puedes poner Un sistema Tiene un nombre No recuerdo De cajitas Que se enlazan con cables Que puedes enlazar Diferentes módulos Si te vas a la capa primaria Puedes poner un oscilador Con un filtro Con un amplificador Literalmente un entorno modular Como con cajitas Luego Te puedes meter Dentro de cada cajita Y vas a las tripas De cada De cada módulo Pero claro Eso es lo interesante Pero para Realmente hacer algo interesante Que no se haya hecho ya O que sea diferente Tienes que dedicarle Una vida entera Te lo digo La recompensa que te da Es eso Crear Una envolvente Que dure tres años Si no entiendo Y a lo mejor Llegas una semana O crear Que con el Con cualquiera Sí Sí No te lleva Lo único que Vale aquí No tienes límites Por arriba o por abajo Con los cercios De los osciladores Ahora ¿Para qué quieres Llegarte arriba? A un LFO Que haga cosas extrañas Sí puedes Pero claro Son temas muy Sí Muy peculiares No merece la pena Aunque puedes crear Cosas muy interesantes Pero Y esto me va a caer Porque va en contra De lo que yo pienso No no Sí sí Pero es que no merece La pena meterse Sí Pero bueno Al final cada uno Tiene que tropezar Con su piedra Y quien se quiera meter Que se meta Pero En nuestro caso Hemos decidido Que no merece la pena Y sí Para empezar Con más MSP Igual Leerte este libro Y luego Vete a tutoriales Si quieres profundizar Por aquí te explico Lo básico Afortunadamente Tenemos YouTube Que es increíble Sí Si quieres hacer Un síntesis Habrá gente Que explique Desde lo más básico Hasta cosas bastante complejas Sí 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 Así que nada Bueno Tú una envelope De tres años En plan Tú imagínate Hacer un tema Que dura tres años Lo primero O sea ¿Cuántos te tardan De 10 años? Y no solo Tardarás un año O ocho años El cura Ya lo hacía Hace 100 años Si lo haces Como se dice En directo En plan Te tardará tres años Pero claro Luego lo subes a YouTube Claro Lo acabas de decir Lo interesante Es que tú programes Música generativa Que dure tres años Y nunca sea la misma Es un intento De estos entornos Pero en cuanto a timbre No Ya no Hace 10, 15 años Venga, vale Pero ya No Ya no Por ejemplo En el caso Ya hablo de Reacto Porque sí que conozco No trabajo tanto O no conozco Max MSP Ha habido En su momento Pegó un pelotazo increíble Y ahora está de capa caída Hay muy poca gente Que haga cosas en Reactor Cada vez menos La gente como que se ha olvidado Pues incluso Ya complicado Ahora sí que Y podemos decir Que hay un programa muy interesante Desde hace tiempo ya Pero que es gratis Lo que pasa que tiene Limitaciones en cuanto a la resolución De salida Que es Touch Designer Que es un programa Que utilizan casi todos los Vamos a decir Artistas audiovisuales Experimentales En el mundo La mayoría Utilizan O Max MSP O Touch Designer O una combinación De los dos Son los dos Podemos haber utilizados Y sí que merece la pena Porque se pueden hacer Cosas interesantes A nivel visual Se puede acompañar El movimiento de imágenes Con Lo típico De poner un sonido Y que reaccione La imagen A la envolvente del sonido De manera más o menos fácil En Touch Designer Es bastante interesante Y lo bueno además Es que es gratuito Con toda la funcionalidad Al 100% Salvo que tiene limitaciones En la resolución De salida de imagen Que es 1080x1080 Que para subir cositas A YouTube Es válida Sí, lo que pasa que Bueno Los artistas que a lo mejor Tienen que proyectar En el Empire State Una imagen Pues ya necesitan Si vas a estar en Empire State Hermano Ya puedes pagar Efectos Designer O sea me refiero Claro Claro O sea creo que justo Si te dice No es que solo te doy hasta 720 Ya dices Solo puedes exportar en 360 Hablando de estas mierdas Sabéis que hay un festival en León Que no lo conocía Que se llama Tesla Festival Lo llevo haciendo varios años Pues me sonaba de haberlo leído Pero este año lo volví ahí Y dije Hostia se me había olvidado Y me apetece ir Te pasa lo mismo Me apetece ir Porque es un festival Que está por abajo Te pasa lo mismo En León El 16 de abril Por ahí ¿De qué es? Pues electrónica Electrónica experimental Tesla Festival Tesla Todo desconocido Todo artista desconocido Bueno Muy interesante Qué rico ¿no? ¿Cuándo es? Ahora dentro de dos semanas Y me lo pierdo tío Yo voy al LEV LEV Uno de los festivales Más importantes de España Mucha gente no lo conocerá LEV En Gijón Lleva una trayectoria muy larga También muy interesante Si alguien quiere echarle un vistazo Es en el Puente de Mayo Y no es caro Gijón una ciudad que nos gusta mucho Además que tiene una herencia Tecnófila Y importante Y luego su versión en Madrid En septiembre Y en su versión en Madrid En septiembre Y gente muy buena Muy interesante Hemos visto aquí a gente Bueno vimos a Marina Gerlop El año pasado Hace dos años No hemos hablado nada De Marina Gerlop Esta tía lo está petando Nos gusta Marina Gerlop Para los que digan Que nos hacen cosas nuevas Pues esta tía inventó un idioma Y en España además Para cantar Española No te tienes que ir a Berlín Ese yo Está en Planet Moon Lo fichó Pan 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 Es el sitio donde tienes que estar Si haces esa música Si haces música experimental Tienes que estar en Pan Si publicas en Pan Eres un puto genio Eres el panadero Pan Panadero del sonido Ojo Pues ya nos queda tu disco Entonces Vamos allá Ojo Disco de José Bueno a ver Hemos dejado a José para el final Lo mejor para el final Este disco Este disco va a tener mucha cola Primero Musicalmente ¿Qué nos trae José? ¿Qué nos trae José? Vuestra opinión musical Y luego hablamos de Un poquito caca A mí me ha gustado Porque es el Sí bueno Venga No, no quiero sinceridad De todo De verdad Es rudo Es sonido Mucho sample Simplón No, no Pero es un electro Que me ha hecho gracia Es electro house Que me ha hecho gracia Vale No lo conocía El disco Voy a sacar las notas Porque no me quiero Hablir de nada Es que sabía Es que lo sabía Tío Yo sabía Que te iba a decir Me ha parecido un poco Machacón Y un poco en medio Y vas a decir No, pero este disco Salió en este momento Y pasó esta movida Como siempre José Lo interesante Aparte de la música No decimos que no Es la historia Que tiene detrás Dale, dale, dale A tope, mi niño El primer disco Del reverendo Chris Corda Espera Que también vamos De corazón Chris Corda Cofundador Junto al reverendo Kim De la iglesia De la eutanasia Oh shit Ojo como empieza esto Ojo como empieza esto Ok Cofundador de la En 1922 Fundaron en Boston La iglesia de la eutanasia La iglesia de la eutanasia Con los siguientes pilares Tengo por aquí Su ideología Lo veo textualmente De lo que viene De su página web Habla el micro Que esto va a ir para Instagram Vale Su ideología fundamental Se establece En un mandamiento No procrearás Y cuatro pilares fundamentales El suicidio Opcional Pero fomentado El aborto Puede ser necesario Para evitar La procreación El canibalismo Obligatorio Si insistes en comer carne Pero solo si alguien Gasta muerto Y la sodomía Cualquier acto sexual No destinado a la procreación Increíble Me encanta Me encanta Me encanta O sea Todo lo Bueno sigue Ah que queda más Queda más La iglesia La iglesia de la eutanasia Insiste en la reducción De la aprobación Solo por medios voluntarios Y rechaza el asesinato Y la eugenesia Como medios Para lograrlo O sea que son buena gente Son buena gente Su otro lema es Ya lo sabía Con lo que has contado Si eres egoísta Ten hijos Hostia Por favor Este tema me encanta Si eres egoísta Ten hijos Ten hijos Si eres egoísta Ten hijos Es que me encanta O sea Te dejo terminar Porque me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Al horario Bueno Ya habéis Se ha escuchado el disco Musicalmente Os parece bien o mal A ver es Luego No 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 Acaba Bueno Temas como Buy o Buy More Que la letra es Compra Cuando compras soy feliz Y hay que consumir Su tema Su single es Save the planet Kill yourself Y la historia de este tema Es Un encuentro imaginario Con unos extraterrestres Que vienen a contarnos Que como coño Vais a destruir el planeta Con lo que tenéis aquí En el O sea Con la belleza Que tenéis en el planeta Tierra La única solución Es que eso os terminéis Clásico Es un concepto un poco trillado Y Bueno trillado Pero de qué año es esto En el 99 creo que era No Este disco es del 2003 2 3 Por ahí 20 años Hace 20 años En el 92 Para más Igual este disco es anterior Del 2000 Bueno por ahí Del 99 2000 Y En homenaje Al 11 Al 11S Sí El tipo Bueno Sí El reverendo Don El maestro reverendo Chris Corda Produjo un tema I like to watch Me gusta mirar Donde su videoclip Era las imágenes De las torres gemelas Proyectando una película porno Mientras los labios Estrellaban en Las torres gemelas Lo que quería decir Con este vídeo Ahora me gusta más el álbum Es No os dais cuenta De que Que sois unos Masocas Y os gusta el morbo Por el morbo No os dais cuenta Que estáis viendo A un tío que se tira Porque le van a matar Porque se va Va a morir calcinado allí Y lo estáis viendo Y disfrutáis como cerdos Pues el porno es lo mismo Mirad O sea Os avergonzáis De que haya porno O sea Bueno es literalmente La descripción De la Cultura Occidental Supercapitalista Materialista Asquerosa Morbosa Y el vídeo Termina Con un tipo Haciéndose Masturbándose Y limpiándose Con la bandera De Estados Unidos Toma ya Wow Quiero ver eso En Youtube ya no está Estaba en Youtube En su vida Hostia pero son muchas cosas Esto da mucho Os invito de verdad Que entréis en su web Porque hay Sermones De Chris Corda Y de Rebendo Es que el artista No es Chris Corda Es Chris Corda Y la clase de la eutanasia Es un travesti Sus charlas Las da Travestido Vive en Berlín Y ahora ya El tema más serio Esto que guapo Esto está todo guapo Vive en Berlín Y Ahora La clase de la eutanasia Está Bueno Intentaron denunciarle Porque Daba instrucciones Para cómo suciarte Asfixiándote Y una mujer Y no sufrir tanto Lo hizo Y Es que claro Este reino Fancoso Claro Aparte se ha provisto El tipo O la tipa O lo que sea Rebendo Chris Corda Como quiera No lo tengo muy claro Tipe Es Enlazando con Max MSP Es creado de software De audio Para hacer su música Para hacer su música Ok Con todo este percal DJ Hell La padrinó Para Gigolo Para el sello Es que es muy electro Muy electroclass Claro Muy maquinitas A mí me ha sonado maquinitas Vamos a poner un tema Para asimilar Toda esta información Bueno Si ponemos un temita Venga Bueno O si quieres escuchar De Seyfer Black and Joseph Que es de los extraterrestres Que vienen aquí Vamos Lo escuchamos Lo escuchamos A mí el que era como vegano Me ha flipado Your leaders deny this Why Do your leaders lie to you Why Do so many of you believe these lies Explain Your strange customs Why Believe these lies Explain Your strange customs Why Believe these lies Explain Why Explain Why Ecosystem Is failing Explain Why Ecosystem Ecosystem Is failing Is failing Is failing Is failing Is failing Is failing Pues aquí están los extraterrestres salvándonos Muy rico Muy crema, muy crema Muy divertido lo que estaba comentando que me parece muy divertido electro divertido para echarte unas risas y si prestas atención a la letra ya pues te des huevo Y luego claro es una especie de hacer política con la antipolítica y metiendo en berenjenales que igual realmente mete el dedo no peligrosos mete el dedo en la llaga de los temas más importantes que hay en la la sociedad a día de hoy que poco se habla es decir la sobrepoblación para mí es el tema más gordo y te está diciendo como era es que la única manera de la única manera de tal es que no se progre bueno no egoísta egoísta es tener hijos claro claro es que es literalmente suena duro suena duro pero es así a mucha gente que descuece mucha gente que descuece de hecho si quieres contaminar a mí me ha hecho muchas gracias a estos que son no es que somos ecológicos tal cual y tienen cuatro hijos en mente estás dejando una herencia de cuatro personas que van a vivir 70 años la manera más jarta de contaminar es tener un hijo o sea que literalmente la huella de carbono o sea el consumo de recursos a nivel mundial es el problema más gordo que tenemos pero sin duda ni pollas ni hostias para mí entonces me tenéis el tema de nunca has comentado las torres gemelas es puro morbo ese claro eso me parece todos los medios de comunicación claro o sea pero como podéis estar disfrutando o viendo la pantalla que una persona se tira pero es que hace tiempo todavía pero todos los medios serios veamos en España la vanguardia el país están ahí ya desde hace mucho tiempo el morbo por el morbo el clickbait es vergüenza es muy vergonzoso los medios de comunicación masivos institucionales de los que más es vergonzoso es vergonzoso todo pero claro tener gente manteniendo sexo está mal pero ver como literal ver pelis de pegando tiros en la sien cada 5 minutos un pezón de repente de Lady Gaga sienta muy mal a todo el mundo mucha gente pues a ver que ir cerrando después de emplazamos hasta joder este podríamos hablarlo mucho más de él es una pena bueno tenemos que haber empezado por aquí no por el puto Toshio Matsuda el podcast de gente que escucha que ve porno en las torres gemelas que ve porno en las torres gemelas mientras gente se tira de cara ese podcast para gente que no quiere tener hijos si si bueno si si tal cual tal cual porque si escuchas música electrónica underground muchos hijos no van a ser de alguna manera ser artista y tener hijos es un poco complicado no 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 es un juego no es un juego no es un juego bueno pues un placer siempre siempre es un placer ya nos vamos es una pena haters ¿quieres comentar algo o no sé? parece que te quedas como una pena de que pena que pena acabar tal cual churchofeutanasia.com sigue vigente la web todos los sermones podéis verlos ahí seguidnos en instagram en twitch en youtube oh oh ya soy boomer eso es la m de madrid m de madrid para bueno gente nos vemos bye bye venga gente venga gente Entendé.